Música 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 A ver, ya vamos a empezar Música No quiero ver estafadores Dice, no Hola Ica, hola Ica, hola Ica Que dice No Fuerza Jim Botín Música 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 En Chile trabajan Luis Vidal se merece Starboy De verdad Siempre está Sí, ¿no? Luis Vidal, los David Contreras, los Andrés Mendoza Se merecen su regalito, dice Marco Acabo de ver la pauta de Renzo y Loco y Barturén Está muy bueno el programa, está muy bueno Sí, hoy día el programa promete mucho Hoy día lo que dijo el técnico Bueno, el presidente Cristal es muy fuerte y también indignante para los hinches de Cristal Y cómo entró, cómo entró a la Florida Hola Fidito, hola Víctor Dice, Barturén dio la premisa de la hora alianza Bell South Ahorita va a dar su descargo, Barturén De todo lo Bueno, todo lo que le quieren decir acá Él lo va a leer ¿Qué dice? Lárgate, Barturén En más voz de pasivo Fidito, ya fuiste Rizzo Bueno, ayer pasé por ahí Yo y Rafa usaba la Florida para dar una conferencia Como directivo de la federación Y no como presidente de Cristal Ah, buen punto, Samuela Gracias, Bayo Caracol Hoy día va a estar Barturén Hoy día va a estar Barturén Hoy tenemos invitados Tenemos comida Ahí vamos a ver a la gente hoy día Están preparándose Están conversando Ahí está Ahí están todos Están pensativos Renzón Y yo también estuviera así Estamos aquí conversando con la gente Dice, ¿estará Homero con las fijas de la tinca? Dice, ¿el lobo se vio con Botafogo? No, no Ya va a volver el lobito Ya va a volver el lobito A ver, ¿qué dice aquí? Comida, dice Dice, ¿comida? ¿Se o camina se fue? Se vienen novedades Ala, va a haber concurso Bueno, va a haber concurso hoy día No, sin marrones Debería haber hoy día Ya vamos a A empezar el programa A ver, a ver Micros prendidos Ya vamos a arrancar No, no, no Hola Lima Hola Lima Hola Lima Buenas noches mis amigos Buenas noches Dije 15 frases Que hubieran sido enormes gags Pero como no estaba en vivo Ya no lo voy a repetir hermano Eh, papá lindo Barturen Encantado de trabajar a tu lado Hoy estoy No apurado Sí, te noto Pero como ya los antiguos periodistas Acelerado Este chico Desde el segundo No me está dejando hablar Sí Pero Barturen Ya a los 40 años Algo tuviste que haber aprendido Pues papá Ah, siempre te interrumpo Es así Pero es por joder O tu cabeza No sé Es así, natural ¿Me dejas 10 segundos hablar solo? Por favor Adelante Hoy hay mucha información deportiva Y como dirían los Antiguos cronistas Que se dedican a esto Hoy cartón lleno, papá Hoy cartón lleno Barturen ¿Qué hora es? Son exactamente Loco Dos y once de la tarde Y once de la tarde en punto Y ustedes saben que en futbolero Regalamos chamba Renzo Medina Encantado de trabajar a tu lado Una muy buena tarde, loquito Hoy día le metemos Le metemos quinta Le metemos quinta en la información Un gran abrazo para todos En este momento Se está resolviendo Algo que es mucho más importante Que incluso la política Upa Lo más importante De lo menos importante Se resuelve En solo minutos Ricardo Gareca Con Agustín Lozano Están en algún lugar de la ciudad Reunidos almorzando Y negociando Lo que podría ser Una etapa más Del entrenador De la selección peruana En la Viena Se está yendo un hombre muy guapo No cualquiera No cualquiera Te modela Hugo Boss Paco Rabana No cualquiera Pero ahí lo vamos a dejar El hombre de los perfumes Sí, claro Maravilloso El hombre de los perfumes Hermano O sea Aparte de la fecha Del fútbol peruano Hoy Este lunes por la mañana Se vienen haciendo Este tipo te puede decir Hasta que están almorzando Qué es lo que está pasando Ahí en la cúpula Y qué tipo de decisiones Se van a tomar Barturén ¿Estás entendiendo Lo que hablamos? Sí, sí, claro Claro que sí No, no Es que me quedé pensando En un tema de fútbol Pero que tiene que ir con cristal ¿No? Les puedo mandarle un saludo A una persona Claro O sea Te quieren hacer autobombo Te quiero hacer autobombo Por lo que pasó el viernes por la tarde No, me dijeron Me dijeron Una pregunta Me dijeron Una pregunta Es periodista Mentiroso Me dijeron Un saludo para la república Un saludo para la república Para el señor representante De Juan de Cristal Amigo Nosotros sabemos Me fui Me fui Nosotros sabemos De qué estás hablando Porque lamentablemente Elegimos mal Y nos dedicamos a esto Pero le puedes contar A la gente Que no vio Tus 140 caracteres No, no, no Bueno Si no han visto la república El fin de semana Y ahí se van a enterar Que No seas pendiente O sea Tú sabes No, o sea Lo que pasa es que yo Pobrecito Lo de la república Lo estás puteando Volteando un idiota No sea como Joel Raffo Y tire la piedra Y esconda la mano Diga nombre señor El viernes hice un tweet Diciendo de que El representante De Lora Quería sacarlo Llegarlo a Alianza ¿No? Y él salió a decir Que era mentira Que no estaban reunidos Qué raro Que hoy el presidente De Cristal Diga que sí Hay una oferta De Alianza Que ha llegado a Cristal Y que están negociando ¿Y esa oferta ¿Quién la llevó? ¿Y esa oferta ¿Quién la hizo Cercar a Cristal? ¿Llegó sola? ¿O la llevó El representante? Ahí está Bart Nada más digo Ahora díganme Que soy mentiroso ¿Ah? Díganme que soy mentiroso Por favor Pero Barturen Y a todas las redes sociales Todas las páginas Todas las páginas Que me dijeron ¿Quién es ese? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? ¿Ese chico de ahí? ¿Quién es ese Barturín? Ahora ya me conocen papito Ya me conoces Ya me conoces ¿Ah? Y así no quieren Que lo jodan de broca ¿No? No me importa hermano No me importa Así se empieza Yo tengo mi caso No me importa Señor De ese es su lugar Señor Aracho Así como el sábado De ese es su lugar No está bien hermano No está bien hermano Pero yo te felicito Porque ahora la gente Si sabe de que estamos hablando Pues Si tú dijiste Que raro Que raro No me dijeron Que hay Que ven Me ha aguantado Todos los misiles El fin de semana Bueno Quiero agradecer A los hinchas de Cristal Que nunca me han matado Nada Los estuvieron matando A los representantes El jugador en Twitter A mi no me dijeron nada Es más Me etiquetaron En una publicación De la carta Que hicieron los ex directivos De Cristal en Instagram Me etiquetaron Yo les agradezco A esa página Si me etiquetaron Les mando un abrazo A los hinchas de Cristal Los respeto Y estoy con ustedes Me solidarizo con ustedes A su madre La máquina de tirar frases Cristian Barturén Alias El Punzante Ha dejado una nueva etiqueta Ahora si me conoces Claro Ahora me conoces Pero no me conoces Ahí está Las páginas ¿Quién es ese Barturén? ¿Quién es ese chiquito? Ahora ya me conoces Pes amigo Ya sabes El que no miente El que te dijo la verdad De tu jugador Ese soy yo Ahí está Bueno Bueno Ahora Bartu Una pregunta Para regresar el día lunes Porque esto pasó el viernes ¿No? Tu amor es un periódico de ayer ¿Qué tiene que ver Con la declaración de Rafa? ¿Qué está contando el señor Medina? No, no Eso no es la selección Sino que Rafa Pero no ha dicho ¿Han tocado el mismo tema o no? No Mencionaba el caso de Joel Rafa Y él rápidamente Muy hábil Con los 15 años De periodismo que tiene Lo ha vinculado Con lo que le sucedió El fin de semana Mi solidaridad contigo Barturén Porque si tu información Es pesertera Gilmar Lora Llegará a Alianza Lima Aunque Joel Rafa Ha dicho que la cantidad Es insuficiente ¿No? No O sea Mi información era A lo que yo me referí En el tuit Era de que el representante Quería llevarlo a Alianza Y él me desmintió Diciendo que era mentira Y que no había Una reunión el viernes Y si hubo esa reunión Señor Prueba de esto Es lo que dijo el presidente ¿No? Pero Renzo Voy a ser muy crudo en esto Para que Bartur Se lleve un pan a la boca No tiene que ir a jugar a Alianza Con tal de que la propuesta Sea real Ya está Ya Ahora si me conoces Y tal No es que me dijeron Los hinchas Algunas páginas Me dijeron ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese chiquito? ¿Quién es Barturén? ¿Cuál es el diario Que investigó Y que sacó la infografía Del plano aéreo Del avión De la selección? Revista Sudor Si no me equivoco Claro ¿Cómo se llamaba la página? De Hoyos Algo así Espérate Armando También También Gran personaje de Eugenio Derbez Oye Antes de seguir con el programa Pensé que se iba a desvirtuar Pero 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 Estamos preservando nuestro producto Todavía Sí Sí Solamente quería empezar la semana Agradeciendo y saludando A todas las personas Que El pasado fin Han hecho historia En nuestro deporte Ya que de repente No lo tocan en otros programas Acá somos futboleros Pero también tenemos que mencionar El tema De los que llevan la bandera De nuestro país En las disciplinas deportivas ¿No? Hoy la La delegación peruana En los Juegos Bolivarianos De Valladupar Están en el cuarto lugar De El tablero General ¿No? Tienen 30 medallas Y eso es Eso es muy valioso Un saludo para ellos También saludamos Al amigo Al que Hoy día Perdón El sábado Por la noche Hizo historia En el deporte Porque el amigo Luis Palomino Se ha convertido En bicampeón Bicampeón El primero En toda la historia De este deporte Estamos hablando Del campeón Peso ligero Y también Campeón peso welter En Barek Knuckle Fighting Que quiere decir En castellano Que es como Que es como el boxeo Pero con nudillos Sin guantes O sea Ya te imaginas Lo bravo que es esa vaina Que utiliza Una protección De cada equipo En la cabeza Nada más Y sin guantes De boxear Sin guantes De los que te venden Starball También O sea Ese muchacho Nos agarra Nos liquida En cinco segundos En cuarenta y un años Y le ha ganado Al dominicano Elvin Brito Que era campeón De otra categoría Le ha ganado Ese es solamente Un aviso Como para saludar El buen andar De las disciplinas Deportivas En este país La verdad es que Lo celebramos mucho También También queremos Lamentar un poquito Pero también Dar la noticia De que hubo Hoy en la madrugada De hoy Hinchas de universitario Que chocaron En el bus Camino a Lima Regresaron de Huancayo Chocaron con un tren Upa Y hubo Muchos heridos Cerca de cincuenta Cincuenta viajeros De universitario No hay una muerte Que lamentar No, no, no Felizmente no Felizmente no Y ya están todos en Lima Recuperándose de sus lesiones De las heridas Ojalá lo hagan De buena manera Y quiero saludarlos Porque precisamente Ellos son los más fieles A su equipo Porque a pesar de que No están peleando el título Igual viajan a ver A sus colores Y eso es Bastante reconfortante Saber que Que hay hinchas De verdad en este país Y que van hacia Donde sea por su equipo Saludamos eso Y también El hecho de que Melgar sea Ya casi Esté a un punto Nada más de ser campeón Pero yo he estado Celebrando el campeonato De Melgar desde el viernes Chicos, eh Con todo respeto Hace buen tiempo, ¿no? O sea, si se dan Si se dan Los pronósticos Melgar tendría que ser campeón Este próximo fin de semana En su llana, ¿no? Y no por denostar No por decir Que no le puede dar casa A Huancayo No le puede dar casa A todos los demás Sino que A falta de dos fechas Y tú le llevas seis puntos O sea, dos partidos ganados Al segundo Y encima En el análisis Porque eso es lo que Nos corresponde a nosotros No hay ninguna señal De que tu rendimiento Vaya a caer Porque hoy Cristal es un gran cuadro Hoy Cristal es un muy buen equipo Sí, Juan Perdón Melgar 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 Me va a pensar que soy hincha de Cristal Ahora Bueno Vamos a hablar de Cristal Y de Rafa Tengo algunas cosas que decir De Joel Rafa Tengo algunas cositas Pero estamos arrancando con Liva 1 Y después ya Disparas como campeón Bueno Acá Está la tablita Exacto Acá Tengo detrás de mí Justamente una captura de Google Pero no importa Porque igual da información valiosa ¿Correcto? Claro Este ¿Qué te hace pensar, no? O sea Tiene cinco checks seguidos, hermano La única opción De que Sport Huancayo Pueda quitarle el trofeo A Belgar de Arequipa Es que ellos Ganen su partido en Lima Ante el Sport Boys Y Melgar Que puede pasar Como está Boys puede pasar Sí Y que el Melgar Pierda Ante la alianza atlético De Suyana Porque llegarían a igualdad de puntos 40 ambos Sin embargo Sport Huancayo Tiene una mejor diferencia de goles Así que Se alteraría ¿Habría un partido extra? ¿Habría un partido extra? No, no, no No, solamente con la diferencia de goles Diferencia de goles Resolución rápida Ah, bueno Entonces No, ya está Ya está Entonces Ya está Ya está Si es así Bien merecido, ¿no? Sí Lo que ha hecho el campeonato Campañón de Huancayo Ha sido Ahora, yo no sé Yo no sé hasta qué punto En el tema del partido Del día miércoles En Cali Cuánto pueda Digamos Un poco Caerle bien o mal A Melgar Para el partido De fin de semana Ya tiene sus entradas Anímitamente Digo Ya tiene sus entradas ¿Qué cosa? Para el partido ¿Vas a estar en Colombia? Sí No, en Colombia va a ser claro No, por eso Digo, ya tiene sus entradas No, no, yo no voy a ir Estoy buscando publicidad para viajar Pero no tiene suerte Pero en fin Quería ir a cubrir el partido Pero no tiene suerte Este don es atrevidazo Sí, quería cubrir el partido Señor, pero usted Haba puleado a los equipos de provincia Dicho que no tenía ninguna oportunidad Y ahora En el torneo local O sea, tú eres En el torneo local Eres el cevichero del periodismo, hermano Porque no has Te subes al avión Después de haber no hecho nada Te falta tu veneca, hermano Ya estás, ya Te subes No, mira Martu me viene a tomar la cara Yo también le voy a tomar la cara Yo también le voy a tomar la cara Esa es que estoy comprometido No me digas eso, por favor Perdón por haber sido tan crudo Como el ceviche Pero, este Pero escucha Quisiera ser yo el amigo De un jugador de la selección Y no, ese cevichero Pero fuera de bromas Sí, yo lo admito Me equivoqué Con Melgar y Huancayo Me equivoqué Mira lo que habla Me equivoqué y pagué Mil disculpas, Melgar Con el corazón en la mano, Melgar Mil disculpas Gente arequipeña Mil disculpas, huancainos Me equivoqué y pagué Ustedes merecen ser campeones De la apertura Yo, sinceramente Me hubiera gustado Que si por ahí Que yo creo que es difícil Que Melgar pierda En Suyana En Piura Si hubiera perdido Melgar Y ganaba Huancayo Que parece bastante factible Que se dé contra el Bois Que haya un partido extra Eso de que gane Que sea campeón Por diferencia de goles No está mal Es justo Pero un partido extra Le puede dar un poco más De comino De sabor a la situación En cancha neutral Pero esas son las reglas Que se establecieron Desde inicio de temporada Y además Hay que tener muy en cuenta De que termina El torneo apertura Y al toque nada más El siguiente fin de semana Empieza el clausura Entonces ya no hay mucho tiempo Para poder Incluso ni siquiera Se jugó esta Supercopa Entre el campeón De la Copa Bicentenario Y la Liga 1 Claro La Supercopa Que se iba a jugar Supuestamente el 8 de enero Y lo cambiaron Claro No hubo tiempo Porque se complicó Todo a raíz de la pandemia Y también porque hubo La suspensión de la Liga 1 Y iba a empezar en enero Y al final de cuentas Terminó siendo a finales de febrero Entonces todo se complicó Y por eso Esta premura En hacer las cosas rápido Yo creo que si no juega No pasa nada A la gente Ni mucha importancia Le va a dar Yo creo que no Pero si totalmente meritorio Mira no 40 puntos Diferencia de goles 12 Goles en contra 11 Goles a favor 23 Huancayo tiene 32 goles a favor Una diferencia de Mira tiene Diferencia de goles 16 Huancayo Y 12 Medgar ¿No? Bartu Si es complicado No hay manera Me da culpa de Bartu Le creemos o no Yo no le creo No si no me crees Yo creo que quiere viajar A Colombia Ser infiel No no Eso creo Y voy a ir a trabajar Me voy a trabajar mi amor Y voy a ir a trabajar A pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Y voy a ir a trabajar Por tu timidez Por tu alma blanca Yo me imaginaba ahí Reporteando para equipo chico Y no Y Y en el fondo Cali Va a cantar Atamos con Nietzsche Entonces si es Cali Pachanguero Podría ser también Mi amor Se pareció tanto a ti No 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 Amor Claro Qué lindo Qué lindo Es que se te apague La batería Del celular No Qué lindo Es que no hay red No hay red Nada Se fue al internet Qué lindo Que te programen Para comentar un Perú-Bolivia Y lo recibas en un hostal Por eso digo O sea Chicos Que tengo 15 años De esta muchacha Por favor Chicos Bartu Qué lindo es tomarse fotos En distintos ángulos Y decir que es el día Después Claro Me partí durmiendo Y con este fondo Por eso digo No Bartu Y la foto de microondas Sabías de la foto de microondas Es buena también Amor Amor No veas el programa Cambio Claro ¿Tú crees que lo esté viendo? O de pronto está trabajando Estudiando No le avisaste todavía Está trabajando Bueno Tiene un problema familiar Fue un familiar Oh Lo lamentamos mucho Lo lamentamos Pero igual le mando un beso Amor Sabes que estoy contigo A la distancia Lo lamentamos Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Toda la familia Bartu Dime Evidentemente Hay que hablar un poquito De Alianza También Mi voz está cambiando Creo que me voy a resfriar Sí, sí, sí Opa Ojalá no contagies No, o sea Un resfrio no es COVID Yo sé Te estoy molestando No, aparte He tenido COVID hace poco Pero lo digo porque Alianza Lima Alianza Lima Para empezar Dijeron que iba a llamar Mucha gente al estadio Y yo no sé si eso pasó ¿No, papá? Sí, es verdad Y eso demuestra Eso demuestra Que el rechazo De la gente Hacia el momento De Alianza Es muy importante Igual se llevó Una cantidad Hoy se ha roto O perdón Ayer se rompió Uno de los récords Que tenía Alianza Que es Tener 10 o 12 Localías Consecutivas A casa llena Y lamentablemente La hinchada No apoyó En masa Pero sin embargo Esto también le tiene Que decir algunas cosas A la dirigencia Alianza Lima Y tú mencionabas Acerca de lo De la hinchada Hubo una buena presencia Deberían haber más Porque el hincha No puede estar solamente En la moda Debería también estar En los buenos y malos momentos Porque depende de ustedes Depende de ustedes Que la deuda Se cancele rápido Y los Del fondo blanqueazul Se vayan también En el mismo tiempo Depende mucho De ustedes Y si ustedes Van al estadio Hacen que La caja crezca Eso va a ocurrir De lo contrario Fondo blanqueazul Para rato Una cosa más Paolo Hurtado Es nuevo jugador De Alianza Lima Ahí está Ya estamos en Gran jugador Buen jugador Ya estamos en condición De poder afirmar Esa noticia Y será Parte del plantel En el torneo Clausura Y lamentar Porque bueno La semana pasada Acá se habló del tema Yo también Estuve investigando A mí me dieron noticias En Ecuador Y lamentablemente Pedro Perlaza Ahí tenía un arreglo De palabra con Alianza Pero Alianza Lo dijo Espérate que te vamos a avisar Nunca le avisaron Y firmó por Delfín Así es la verdad Pero para 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 Barturén Como dices lamentablemente Si te querés El buen jugador El buen jugador Que ha tenido demasiados temas Con la justicia Claro Sí Pero o sea Como jugador Era una buena opción Pero lamentablemente O sea Tu papá era golpeador Pero como te pagaba el colegio Ya está pues Estamos hablando de fútbol No 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 ¿Cómo que de fútbol flaco? No está bien Pero déjame terminar Una cosa Esta noticia Nació aquí en Futboleros Renzo El primer se fue de Renzo Yo seguí el camino Investigué Pregunté a Ecuador En Ecuador me dijeron El jugador ha dado su palabra Alianza Descartaba otra oferta Y después Ayer me mandan la foto Era la una de la tarde Me mandan la foto De Perlaza Firmando por Delfín Que está en mis redes sociales O sea Pero te lo dices lamentablemente Me refiero pensando en el tema Fútbol de Alianza Alianza Él tenía un acuerdo Con Alianza de Palabra Lamentablemente Vamos a traer Bartú No pero déjame terminar Lamentablemente para Alianza Viendo opciones de laterales Le dijeron Te vamos a llevar nunca Lo llamaron El jugador Aceptó la propuesta Delfín A la cual le había dicho Que no ya Pero el jugador El jugador es así Vamos a traer el próximo año A la mesa del señor José Bellina A la mesa de Alianza Lima Se negoció Se vio el Perdón Se vio el monto que pedían Y lamentablemente Alianza no pretendía estar En condiciones de poder pagar Lo que tenía que pagar Hubo una renegociación Todo quedó en nada Encontró la oferta del Delfín Y prácticamente cayó ahí Ahora Ayer firmó por el Delfín Sí, sí, sí No sé si Estuvo esperando Alianza No sé si No sé si sea tan buena o mala noticia Porque lo comentábamos No lo quito El tema El hecho de su perfil El tema de las indisciplinas Que había tenido Y el recuerdo Bien lo mencionaba El loquito Acerca de los malos elementos Que ha tenido Alianza Lima Extradeportivamente Porque podría ser Una muy buena variante En ofensiva Que podría ser Un muy buen lateral Pero si eso no va de la mano Con lo que ocurre en la cancha Eso te puede traer Romperte el vestuario Generar problemas Que la crítica abunde Y tú sabes que Alianza Lima Es un club que está siempre En el ojo de la tormenta Entonces haciendo sumas y restas De repente Perlaza no era la mejor opción Para Alianza Si hubo interés por él Porque A ver Bellina Conoce el mercado Ecuatoriano Por eso lo trajo A Leiton Y lo está Digamos un poco Y Leiton funcionó No para nada Entonces porque me dice Que te jacta la hoja O no sé Estoy citando la información Muchos no conocen Estoy citando la información Bellina conoce el mercado De Ecuador Conoce los jugadores Otra cosa es que funcione Pero que conoce el mercado Conoce Ahora Escúchame lo que estás contando Hermano Ya la gente lo leyó Hace 14 horas En la web Pero acá está El Barturén Periodista Estoy diciendo El Barturén periodista Estoy diciendo A ti te parece Que conoce el mercado Ecuatoriano Para que Ese muchacho Que no tiene Mi página de transformar Escúchame Escúchame Conoce Conoce el mercado Ecuatoriano Esa es la información Ahora Si tú me dices Tu opinión Para mí Está haciendo un mal trabajo Ah Entonces no me das Conoce No me das Conoce Estoy diciendo Estoy diciendo Claro Conoce O sea La información Es que conoce El mercado Ecuatoriano Una pregunta ¿Tú conoces? ¿Tú conoces? Quisiera ir a Ecuador Pero no viajaba Me encantaría Pero hermano Conozco el mercado Ecuatoriano Porque yo llamo A mi amigo Le pido información De un jugador Me lo dice Él me avisa Oye Bartu Por si acaso Este jugador Está sonando para Perú En tal equipo Y me llama y avisa Entonces empiezo yo A investigar ahí Y con él Vamos cambiando información Pero no puedes Berturen A lo que yo voy Papá No puedes presentar No me puedes decir Conoce Y a qué Ha traído Darry Leighton No seas No seas Conoce el mercado Porque en Cristal También yo quise Llegar muchos jugadores De allá Conoce el mercado Y ahora en Alianza Lo trajo a Leighton Pero que conozca No quiere decir Que sea Que haga un buen trabajo Son cosas diferentes Te estoy dando una información Conoce el mercado Ahora mi opinión Es que está haciendo Un mal trabajo Porque Leighton No juega en Leighton No juega muy poco Se lesionó encima Entonces entiendo Porque dices Que tú también conoces Porque conociendo No conociendo Igual no puedes traer A Darlene Leighton Pues no Yo no lo traería Darlene Rosas Nada más Y chao También Chicos Claro Lo que tendría Que hacer Alianza Lima No es traer Entre comillas Talento de Ecuador Sino Tomar la idea De los ecuatorianos Para formar talento peruano Que se parezca Al de Ecuador Eso es lo que tendría Que hacer Venciar Claro Obviamente Hicieron copiar al cristal Y copiar al mal Con lo de Corozo Sí seguramente A la gente del Fondo Blanquezul Estoy harto Fondo Blanquezul Estoy harto Molesto 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 Como dice el profesor De la UNI Estoy harto Que quieran copiar Todo lo de cristal Primero Así como tú Copias mi frase Primero Me encanta Se copia el abuelo Se copia el abuelo Es camaleónico Estoy cansado De que Primero Querían traer a Mero Salas Trajeron a Mero Salas De ahí trajeron al gerente ¿A qué van a traer De cristal? A Rafa No sean malos No se pasen Van a ganar a Rafa Pero el congresista No se pasen Chicos Exacto Gracias Sebas Que estuvo de cumpleaños Le mando un abrazo Está de cumpleaños Está rezaqueado Sebas Está rezaqueado Al manco 22 años Qué chiquilín Chicos El mejor amigo De un peruano Es otro peruano Y el mejor amigo De un deportista Es Starbol Así es Starbol El balón del futuro Claro que sí La central de pedidos Al 985 980 0527 Y ubícanos En todas las redes sociales Y también En esta tienda Maravillosa De Girón Cusco en Lima 296 Tiendas 1198 Y 1199 Bartu tiene una pelota De baloncesto Renzo tiene una pelota De fútbol Y hay realmente Para todos los deportes Como les decía Hace un instante Guantes de box Rodilleras Coderas Acá yo tengo Una de Una matadorcita Claro Qué lindo Quisiera tener una matadorcita Agregada en Instagram ¿No? No 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 Pero bueno Mientras tanto Solamente la voy a seguir Chicos Acá Mira ahí están Los tres amigos De las tres disciplinas deportivas Maravilloso Básquet Vole Fútbol Qué lindo que es Starboard Totalmente No es hermoso señor Y yo creo que usted Patines Claro Hay una alta variedad De cosas que puedes encontrar Para divertirte Para hacer ejercicios Hay de todo Hay de todo Es impresionante Hay pesas Pesas rusas Voy a ir a Starboard Voy a ir a Starboard Con la magia del internet Me voy a Starboard Y voy a traer Unos buenos ejemplares Para 100 marrones Muy bien señor Muy bien Muy bien Vaya señor Regrese como Papá Noel Y bueno Y los que también regalan Como Papá Noel Son la gente de Dorado Bet Que en minutos nada más Se va a jugar el partido Entre San Martín Y el Deportivo Municipal El local bar Tú te cuento Que está pagando 2.80 El empate 3.33 Y la visita Que en este caso Es el Deportivo Municipal Ligero favoritismo Está pagando 2.40 Muy buenas cuotas Yo le pongo a vos Salud Tendrecito Si, si, si Va a ser un partido abierto Porque Municipal No es que defienda tan bien Y también La San Martín Tampoco es que tenga Una gran fortaleza defensiva Con el Chino mejorado Con el Chino Con el Chino Rivera Mejorado su equipo Todavía no sale De esa zona incómoda Pero igual Pero está mejorando Poco a poco Claro Le tenemos al Chino Rivera Aunque no le gustan mucho Si nos hicieron caso El fin de semana Muchachos Ustedes ya tienen que estar Con los bolsillos llenos Porque acá mencionamos Que Alianza Lima Iba a ganar Acá mencionamos Que también Que Sporting Cristal Iba a ganar Y también Que Melgar iba a ganar Si tú hacías Tu culebrita Tu lombriz Porque son tres partidos Nada más Ganabas Tu apuesta La multiplicabas Por 2.6 Está bien O sea Te recontrafajabas Con 100 manguitos Terminabas con 260 Así que Lo máximo Espero que la gente Agradezca un poco El Digamos que la poca fortuna Que tenemos aquí Con ustedes No se olviden Que no solamente Es este partido Hubo ayer Liga Colombiana Donde Atlético Nacional Se consagró campeón Con ese gol Al último En el último suspiro Ante el Deportes Tolima De Raciel García Que no jugó Y la gente seguramente No juega nada No juega Juega tú hermano Juega tú Juega tú y juega bien Juega apuesta ganador Porque Dorado B Tiene las mejores cuotas Para ti No solamente en fútbol En tenis Que también se está jugando tenis Vasque también Tienes todos los deportes Y recuerda Que también tienes La opción del casino Que ahí también Ganas al toque papá Al toque en 10 Marquita 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 Claro Son timberos antiguos Y puedes ganar Al toque gracias A Dorado B Yo también voy a cobrar Al toque nomás Terminó el partido de Alianza ayer A las 8 de la noche Ya tenía mi platita Claro Al toque nomás Se viene el partido del miércoles De Melgar Ese Esa cuota del miércoles Claro Oye Hablando de Melgar No sé que tanto pueda cambiar Pero Bernardo Cuesta No va a jugar Ante Deportivo Cali Tiene la suspensión Por acumulación De tarjetas amarillas A pesar de que En los octavos de final Todas las tarjetas se borran Pero Está el caso de Bernardo Cuesta Que como recibió En la última fecha De la fase de grupos Esa sí cuenta Opa Qué mala suerte A partir de ahí Se borra Regla señor Qué lindo Qué lindo mi Sudamérica Qué lindo mi Comigol Ojalá Ojalá que Que pueda Que pueda Jugar No sé que se No, no, no Está definido que no está O sea Iberico va de 9 Va de 9 Junto a Quevedo Y Bordacar Un gran abrazo El día martes Viaja Belgar Por la tarde A Cali Un gran abrazo Gracias a Dorado B Gracias Dorado B Gracias Mejor Ahí está Muchas gracias Gracias Emma Un saludo para el equipo Paisa Para el Atlético Nacional Medina Que ha sido campeón Va la grande equipo Paisa Vamos El gran más grande De Colombia Aunque te duela Los casting Millonarios Los casting ¿Qué pasa con los casting? Para que usted lo sepa Y sorteos truchos Tan fácil Lo es ¿Quién dice eso? Y eso DJ Penke ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Ayer sorté una entrada No, el sábado de la madrugada Sorte una entrada Para Alianza Para Occidente Occidente y Lateral Sur Vieron en mis redes sociales Vieron la persona Que ganó la entrada Pueden verlo ahí Y vean que he cumplido Con el sorteo Gracias a la persona Que me regaló la entrada Para obsequiar A los hinchas fanáticos ¿Nunca has hecho Un sorteo trucho? ¿Pero quieres hablar Del tema Que ya hablé el viernes? Pero la gente Está preguntando Claro No A ver Reitero A mí no me tienes Nada que explicar Amigo Yo a mí me iba Al huevo Bueno No Pero a la gente Te pregunta Ah no Es otro El anterior Le digo Next Bueno Ya expliqué El tema No ya Solamente les digo Que hice un sorteo ayer Y que entregué la entrada Y lo pueden ver En mis redes sociales En Youtube En Facebook En Instagram Están ahí todo Para que lo vean Que realmente cumplí con el sorteo Al señor Tu papichulo Joker Por favor El superchat de atrás Por favor Por favor Por favor Le pido Este Esa es una petición mía Este Vamos a Coordinar ese tema Por favore De tu papichulo Joker Lo que pasa es que dijo Que te haga una Actividad media Complicada Querido Bartu No lo leí Pero Papichulo Joker Next Lo que quiero decirles Que yo no soy tan aventajado Como para lograr esa hazaña De repente Bartu Si Pues no Porque Bartu Está bien acomodado Bueno Yo no me gusta De esas cosas Pero si lo eres A ver chicos Me pueden poner en pantalla completa Para poder leer Gracias a tu papichulo Joker Me equivoqué y pagué Rica frase para justificar cojudezas Mínimo cien planchas para perdonarlo Doné una semana de chamba a algún provinciano Ahí está Ah que doné la plata que ingrese Mínimo cien planchas Bueno Pero que Tu te das por aludido Escúchame Si fuera hace un año Te das por aludido creo No no sé Es que la frase me equivoqué y pagué es mía Pues no Ya Muchos la usan Te pagan Pará pará Me equivoqué y pagué El micro no se mancha Yo le cambié Yo le varié la frase de Maradona O sea Maradona es un genio No 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 Solamente le cambié un poquito Vas a hacer un gol con la mano también La mano de Bartu No 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 Me equivoqué y pagué No es verdad Que te bajen de peso en Cuba Mil disculpas Mil disculpas No no Mil disculpas A la gente que es hispan No me había acordado de la frase que era Pero Solamente le cambié las palabras Pero Diego es más grande Es su frase obviamente Diego Yo me equivoqué y pagué Esa frase es mía Diego Disculpenme Diego Donde estés Diego Lo más grande que vi Qué pelea Lo digo con el taco Diego Diego En el cielo Te amo Diego Lo más grande Maradona La frase lo digo con el taco es tuya La frase lo digo con el taco es tuya No Algo pasó Hoy creo que es el perrito de Erick Sí, sí Seguimos 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 Va Es el de Creo que es el perrito de Erick ¿Sí? ¿Sí? Muchas más Ya, ya Ha pasado mayor Mejor vida Chupamotín Gracias No, pereza tener ese perro Sí, no Si lo ha querido trepar a Joffrey Hermano Claro Imagínate Claro Porque el perrito es un chihuahua y ofrece un San Bernardo Bueno O sea, claramente es atrevidazo Es atrevidazo O sea, no hay nada que explicar No, ya el tema ya lo hablé Nos metemos al fútbol Gracias a Dios Gracias a Dios nos metemos al fútbol Sí, sí El señor Raffo El señor Raffo Ah, no Quiero cerrar con el tema de Alianza Alianza va a ser campeón al fin de año, ¿no? No lo sé No lo sé Habría que ver cómo potencia su plantel Porque está claro A pesar Mira, lo que tú dices no está lejos de la verdad Obvio Porque a pesar No lo digo porque Alianza sea una potencia Por supuesto que no Que quede bien claro Si Alianza tiene grandes opciones De poder ser campeón del torneo clausura No sé si a final de temporada No sé si sea equipo suficiente como para ganarle a Melgar Pero para llegar a la final del torneo clausura Y poder ganarlo Yo creo que O por el acumulado Yo, claro Podría ser Y no lo hago por el potencial de equipo No lo digo por el potencial de equipo que pueda tener Alianza Sino por el torneo que se viene jugando Claro Porque está claro que Alianza con Digamos que con lo que tiene De media cancha para adelante Digamos que le puede alcanzar Pero de media cancha para atrás es el problema El gran problema Sobre todo en los laterales y en un interior Ahora, el asunto ¿Ahora qué van a traer? Para no irme por las ramas El lateral Habría que ver, ¿no? Tienen algunos nombres Por favor Algunos nombres en carpeta Sí, se habla de Cuba Ya estuvo en Alianza De Garro Del gato Cuba, ¿no? De Garro ¿Pero qué hablas tú? ¿Garro? Garro Garro Bueno, fue mi vecino Porque ya no vi en Ate Pero este, Garro No, no puedo hablar de eso Garro Y a ti lo que te han hecho es un desgarro No, no Garro Claro Garro, Garro que Lo agarro Lo agarro y no le va a dar Garro que es un buen tipo Pero creo que para volver al lateral de Alianza Creo que no ¿Por qué no? Bartú No, no me parece a mí Ya estuvo en Alianza Es que no, hermano Ya no están para jugar en Alianza Barri Ni él ni Rodillo Cuba Ni él ni el gato Cuba No están para jugar en Alianza ya Yo voy a hablar 30 segundos Si me permites Escúchame Para terminar nada más Cortito te dejo ¿No hay un lateral en menores en Alianza En la reserva digno para jugar en Alianza? ¿No hay? O sea, ¿qué han hecho todos estos años Trabajando en menores? ¡No me jodan! Ahí está Perdón Se enojó el abuelo No me moleste Ya Déjame 30 segundos Adelante, señor En este programa yo he aprendido mucho Y hay muchos conceptos que yo los trato de plasmar en los otros contenidos a los que también pertenezco Pero este programa a mí me hace cabalgar el cerebro Yo lo que dije el otro día y de verdad que es un concepto que quisiera contrastar Los equipos peruanos no es que empiecen a jugar bien o mal Es que agarran rachas Agarran rachas Alianza estaba en una racha que se murió con River Después agarró una nueva racha que se olvidaron de los 8 de River Y se acordaron que metió 8 triunfos consecutivos Alianza estaba en una gran racha el año pasado Y esa racha porque se jugó todo en Lima O sea, hay motivos diferentes por los cuales los clubes peruanos se convierten aparentemente en grandes cuadros Me refiero a lo futbolístico Pero no son Hermano, el año pasado Alianza, la final Alianza-Cristal fue más aburrida No quiero hablar lisuras Alianza le ganó la final a Cristal porque en 180 minutos le metió un gol Entonces, para mí son rachas Y te acuerdas Renzo que la vez pasada dije Pocos son los equipos peruanos que yo he visto en algún instante jugar bien Y Alianza, este Alianza, no es que jugar bien O sea, en realidad De repente vamos a encender la pradera con esto Pero Alianza Alianza, o sea, cuando dices jugar bien No es jugar bonito No, es una frase muy subjetiva Sí Porque va de acuerdo a los gustos que tenga cada uno Cuando, si yo digo que Alianza juega bien Es porque para mí jugar bien Es hacer lo que tu entrenador te pide y trasladarlo al campo Exacto Para mí es eso Y si yo digo que Alianza juega bien Es porque Carlos Bustos en Alianza-Lima no es que te pida mucho tampoco O sea, con la miseria que tiene Alianza-Lima le basta Ahora, jugar bien También tienes que trasladarlo al torneo internacional Jugar bien tienes que trasladarlo a los partidos importantes Los trascendentales, los bisagra Como fue el que perdió Alianza-Lima en Huancayo Como fue también en su momento el que perdió contra Binacional O sea, todo se va transformando Y va de acuerdo Y va de acuerdo a lo que te pida tu entrenador Si tú en este equipo pones, por ejemplo Se me ocurre pensar que a Néstor Lorenzo en Alianza Y juega así, eso debe jugar bien Porque no juega de acuerdo a lo que pide tu entrenador Buen concepto, claro ¿Te das cuenta entonces? Jugar bien que es plasmar la chamba de la semana Sí, de la semana, del mes y de todo Y que esa chamba vaya en orden evolutivo Vaya creciendo, vaya llenándose de armas Y vaya siendo más solvente de acuerdo al rival que se te presenta enfrente ¿Puedes jugar bien? O sea, para algunas personas ¿Puedes jugar bien ganar? De repente sí, ¿no? Hablando de eso, hoy día justo es el cumpleaños de Benguechea Un gran abrazo para mi tío Benguechea Que jugaba bien a su manera ¿Pero qué insinúas? A su manera ¿Pero qué insinúas? Quiero decir que jugar... ¿Ha entrado el protagonista de la película como perros y gatos del año 2002? Jugar bien va de acuerdo al plantel que tengas Y al entrenador que tengas Porque para mí no me van a decir que, no sé Que Carlos Bustos vaya a jugar de la forma como lo hace el Mergal de Lorenzo Es difícil Y eso es que él estuvo en Mergal, ¿no? Ahora, ese jugar bien para Alianza no es suficiente No es suficiente Tiene un techo ese jugar bien A mí particularmente creo que ya cumplió un ciclo Bustos, Carlos Bustos en Alianza Creo que hay que cambiar de entrenador para el próximo año No sería extraño Me imagino yo que el Fondo Blanquiazul ya está maquinando Un nuevo entrenador para el próximo año Bartu, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame ¿Para ti cuándo cumplió su ciclo Bustos? ¿Recién te ha dado cuenta ahorita en Semana Santa? No, escúchame O sea, por eso digo pues Barturén ¿Cómo es el tema? Hermano, por favor Ojo, Medina incluso ha hecho un mea culpa Que lo que hablaba en abril no era lo mismo que hablaba en enero Por eso te digo No, yo te digo una cosa Claro, como dice mi querido Lobo Que ahorita se está cazando Eso no lo escuché Barturén Eso en enero no lo escuché No lo escuché Barturén Yo lo dije en enero Pero vuelvo a decir Yo que esperaba de Bustos Después del título del año pasado O sea, Bustos no jugaba bien su equipo Pero consiguió el objetivo que era ese campeón Se defendía bien, contragolpeaba y ganaba Y ganaba los partidos Con 1 a 0, 2 a 1 Yo esperaba que este año en Libertadores Con otros jugadores Porque hay que exigirle más En Libertadores pudiera mantener el tema defensivo Y de contragolpe sacar resultados Pero me estafó Me estafó No, 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 no te estafó Me estafó Libertadores Yo me siento estafado por Bustos en Libertadores No te estafó Si no que hiciste un mal cálculo hermano Pero escúchame Dime que hincha de Alianza no pensó Que con la forma que jugaba Bustos práctica Para conseguir resultados Con refuerzos este año Iba a ser algo Más o menos decente En Libertadores Que era decente Pasar a la siguiente fase O que no te O por lo menos que termines No sé Tercero para la sudamericana Barturén ¿Sabes cuál es tu problema? Ojo Yo soy un don nadie Escúchame Pero estoy dándome opinión Ya salió el perro del loco Vázquez Ya ¿Sabes cuál es el problema? Porque mira Es verdad Mira 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 ¿Sabes cuál es el problema Barturén? Que tú me estás hablando Y creo que Renzo va a coincidir Estás hablando de un mundo perfecto De un equipo que va a ser ratón en la copa Y que va a sacar resultados de contra Estoy diciendo lo que yo pensaba Lo que yo creía En base a como Juan Alianza el año pasado Barturén Barturén Estás hablando de un mundo perfecto Pues papá No, un mundo perfecto O sea, cualquiera que vio el equipo el año pasado de Alianza Pudo pensar como yo Pudo pecar de soñador Que Alianza iba a jugar así Que Alianza iba a... De Gil, claro Pero Renzo No podían pensar Alguien no podía coincidir conmigo De que pensaban que lo que hizo en el torneo Que el año pasado con otros refuerzos Alianza podía un poco llevarlo a la Copa Libertadores ¿No pensó eso? Ya ¿No pensaron eso? Barturén ¿No pensaron eso? Barturén ¿Dime que no pensaste eso? ¡Para pues carajo! ¿Te estás diciendo? No pensó No pensaron Hermano, yo he visto a la Alianza el año pasado Tener como figura a Barcos y a Wilmer con 40 años A Farfán entrando a jugar 15 minutos Y salvarte partidos con goles de tiro libre Pensando que Concha era el sucesor de Cueva En una liga, uno que se jugó a puerta cerrada y toda en Lima Chicos, ¿eso no te da señales? Sí, totalmente Muchachos, ¿eso no te da señales? ¡Carajo! No me digas, no me digas Me estafó Con otros refuerzos Todos pensaban que Bustos iba a mejorar el equipo Para Libertadores, para el torneo local este año Y no fue así Lamentablemente Porque a mí Leiton no me dice nada A mí Leiton no me dice nada Pero no te dice nada desde el primer día en que lo viste Arley Rodríguez Borracho de amor me quedé dormido Arley Rodríguez, gracias Pero ya no está para Alianza, Arley Rodríguez Arley Sí, yo quiero un jugador que me dé algo más que correr y correr y correr y correr A los 26 años ya no está para Alianza Me refiero que puede jugar otro equipo pero no para Alianza porque yo necesito un jugador que me dé algo más que correr Ya, entonces mira, Barturén, tú y nosotros y de verdad no te digo deberías agradecer Pero estamos analizando cosas negativas ayer habiendo ganado Alianza ¿Qué tuvo ayer Alianza para ganarle a Yacucho? Ayer el penal, la mano Ya, ya, correcto Y ese golazo de la bandera que es de otro partido Ya, ¿elaboración tuvo? No Entonces no puede ser más tampoco, Barturén Ahora, Renzo, que también me fútbol, claramente yo no veo ni fútbol en América Debería decir si está de acuerdo contigo El de la bandera es un buen gol, para empezar nada más De otro partido Yo no veo ni teledeportes Barturén, si te vienen a marcar con la espalda O sea, volteándote así, hermano, todos son golazos Claro No, son golazos Esa marca no la hago ni yo, viejo, que no tengo ni dos Y un gol de otro partido Barturén Para mí no me gustó el partido de la bandera Es un buen gol, es un buen gol, sin embargo, beneficiado por el nivel que tiene esa defensa, ¿no? Claro, eso está perfecto, pero el hecho del error de la defensa Si hubiese sido de chalaca, se lleva 4-5 y ya, a la cama Claro Muy buena técnica, pero Claro La jugada que hace Benavente, que encara, que encara, que encara Y le da el pase, esa también hubiera sido un buen gol Y eso te habla también de la defensa que tiene Ayacucho, ¿no? No por nada es una de las más batidas del torneo Y lo ha demostrado ayer porque Bueno, si tienes a Duclos en la defensa, a Salazar, ex Alianza Bueno, manita, ¿no? Ahora, rápidamente con lo de Alianza Yo creo que Alianza-Lima, o sea, le puede bastar acá, pero igual Se tiene, la vez pasada hicimos la ecuación Esto no le sirve ¿Hasta dónde puede crecer Carlos Bustos con este equipo? Bien, bueno ¿Hasta dónde puede hacer? Ya no puede más No, entonces Pero a quién traes Tiene que hacer la evaluación el equipo Pero Renzo, a quién traes Palianza? Tú pedías a Bustos para detener la selección Ya expliqué el tema de este año, en enero Te engañó Querías reírte, pues, ¿no? Mil disculpas Querías hacer una tontería para Mil disculpas Yo lo que dije, voy a poner en contexto Para llevarte un pan a la boca, ¿no? Que si Gareca no renovaba y no había plata Para tener un buen técnico Y quería entrar a un técnico del medio local Sabiendo que Mosquera es muy bueno Pero que lo van a voltear en tres días en la Viena Los jugadores, yo dije, bueno, Bustos Defensivamente podría ser ¿No? Pensé en eso Pero también destapó Me equivoqué, obviamente, ¿no? ¿Y pagaste? Y pagué Frase de Barturén No, 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 mía Yo le cambié, yo le cambié la frase de Marahona Me equivoqué y pagué El micro no se mancha Bartu, pero no, a ver, mira Tómalo como quieras Pero no puedes pedir que la gente nos tome en serio Si vas a hablar eso, pues ¿Por qué? Es mi frase, ¿cuál es el problema? O sea, tú no puedes decir frases de otro periodista ¡Chórate! ¡No! Pero yo si no Yo hago una frase de un jugador Bartu ¿No? Bartu O sea, una pregunta Barturén, yo pago mis servicios Mi celular, mi luz Mi elgade en mi casa Que está carísimo Yo pago repitiendo frases de terceros ¿Entonces? ¿Por qué me criticas a mí? Porque yo todavía cito un grande como Maradona Barturén Barturén Solo le cambio la frase Quiero decir otra frase con el perdón de las damas Pero eso me censuraron una vez Barturén, yo no te estoy criticando Y no te estoy pidiendo Yo no te puedo pedir seriedad porque soy un payaso Pero no me puede decir No me puede decir Tampoco soy un payaso Hace cinco minutos he dicho Bustos me estafó Y hoy estás aceptando Que estabas postulando A Bustos que llegué a la vivienda No me jodas Me equivoqué No te equivocas nunca Eres perfecto Entonces ya Eres perfecto Entonces ya no venimos a analizar No sé Yo estoy analizado Te estoy diciendo lo que pienso O sea Yo cada Mira, cada palabra que yo Yo te estoy diciendo de la alianza Tú me sacas algo del año pasado Aquí viene este año Entonces antes de Entonces, o sea ¿Tú crees que el hombre O yo te voy a sacar algo del año pasado? ¿Tú crees hermano? Pero bueno Está bien Le tenemos a Berturen Y con todo cariño No te puedes estar disculpando Todos los días Claro No seas paloma Pero escúchame Este año estoy hablando Te has sacado lo del sorteo Y esas cosas Te has sacado lo de Tú te jactas la boca Tú en vez de decir Hola, buenas tardes Tienes que empezar diciendo Oye, disculpame Perdón, perdón Pero Renzo Ya ayer Corregí mi error Porque regalé una entrada Y está en mis redes sociales O sea, lo he hecho Para que la gente sepa Ahí está Me equivoqué y pagué El micro no se mancha Es verdad, esa es mi frase Barturen, el punzante Es increíble Sí, bueno La gente de producción Está Estaba espectacular Decirle a Emma Decirle a Techera A Angie Que me manden un pateazo Para ponerle Es muy atrevido Está muy chévere la frase Sí, correcto Está muy bien esa foto Me encanta Ahí están los comentarios O sea, podría haber Por esto esa frase Pero también podría haber Gay curado, ¿no? Y los colores también están Oye, allá sí aparecen los colores Y acá no, ¿no? Claro Esos colores medio sospechosos Bueno, ahí está Correcto Ahí está Colores de arcoíris No, pero me gusta La frase y la foto Está bien, está bien, señor Está bien Usted se ha hecho famoso O sea, ¿tú has hecho esa sesión? La cara sí El cuerpo obviamente no Ah, ya Sí Porque esas manitos son de No, esas no son mías No son mías Ah, ya Sí, porque son Pequeñitas No son mías No son mías Claro Sí, lo quito Hoy Sí, solamente para cerrar El tema de Alianza Creo que Habría que ver, ¿no? Candidato, candidato es Pero igual Si sigue de esta forma Jugando Alianza Lima Que aparentemente Tiene un techo Lamentablemente Ese círculo vicioso Que culmina En la Copa Libertadores El día Perdón En el mes de marzo Del próximo año Va a seguir siendo Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Así le des el elixir De la vida a Pelé Y revivas a Maradona Va a seguir siendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Alianza lo que necesita Es funcionamiento Competitivo Y no jugadores Para llenar el álbum Y para hacer Y para hacer solamente La venia del aplauso No necesita eso Alianza Lima Maravillosa jugada A ver Andrés Barturén Aquí No No Barturén Estoy procediendo A denunciarlo Ante Fiscalía Por estafa pública Prepare sus abogados Adelante Tribunales Adelante Hinchas fanáticos Bueno Del que aparentemente También va a traer Sus abogados Es el señor Carlos Raffo Pero primero los A ver Andrés Nos ponemos al día Tu papi chulo Joker Qué rica Filtra de chats A lo fiscal Y así dicen Filtra de chats No Los superchats Están apareciendo Acá todos Sí Diego Ángeles ¿Qué opinan De Companucci En su primer partido? Nos metemos Un ratito a la 1 Y cerramos con Raffo Le ha costado Sí Le ha costado mucho A Universitario El partido Ante Huancayo Las complicaciones Que ha tenido Por la altura Por la cancha Y por el rival Lo terminaron llevando A perder 2 a 0 Pero no empezó mal El universitario O sea No tenía que hacer Tampoco mucha revolución Ordenado Tratando de neutralizar Es por Huancayo Con una alineación Digamos que es lo que Correspondía Para ese tipo de partido Pero me deja El mal sabor De que Algunos fallos puntuales Como son los errores Que ha tenido Santillán Para hacer los penales Y también Esa lesión De Quina ¿No? Qué raro Al minuto 1 Qué casualidad Ojalá se recupere pronto Hoy Dalinca De Pagol Dijo que había Entrevistado A Quina Para el tema De ESPN Y contó Que el jugador Le dijo Que sí estaba Sentido un poco Adolorido Por el tema De la lesión ¿Tenía una carga? ¿O qué? Sí Algo así Todavía no le han hecho Resonancia Me imagino Ese dato No recuerdo Se lo dijo Darin Pero sí Se manifestó Que lo dijo El jugador Y le había dicho Que sí estaba Un poco fastidiado Por la lesión ¿No? Sí Bueno Es complicado ¿No? Porque uno siempre Quiere llenarle los ojos Al entrenador Pero lo cierto Es que Universitario Se va a reforzar Con Jordan Givin Que es el volante Que llega desde El Celaya De México Que estuvo también Con Emanuel Herrera Aquí en Perú ¿Dónde jugaba? En San Martín Es verdad que La U Digamos Llamó a Emanuel Herrera Ah no sé No sé Eso sí Debería mentirte La verdad que no sé La verdad que no sé El Celaya También jugó Emanuel Herrera Bueno Jugó sin decir ¿No? Sí Sí Y Universitario Pues va a tener Una dura lucha Porque en este momento Loquito Si miramos la tabla O sea Si Universitario Llega a ser campeón Del torneo Clausura Buenísimo Pero la cosa Se le está complicando Porque en este momento Está a 15 puntos A su madre De líder Que es Melgar de Arequipa Es un montón Es un montón En este momento Está terminando Universitario El torneo Apertura Fuera de todo Sin ningún premio Con las arcas En cero vacío Cero soles Porque ni siquiera A la Copa Sudamericana Clasificaría O sea La campaña Universitario Habría que ver La tabla de la acumulada Pero Esta es la tabla acumulada Ah esta es la acumulada Hoy no No es que no Y pensé que Es que todavía no se juega Pensé que era la tabla Pensé que era la tabla Pensé que era la apertura Sí entonces Que es la misma Está complicado ¿No? Hasta Vallejo Con el doblete De Beto de Asilva No si está complicado Lo consiguió Beto de Asilva Selección ¿No? No seas mal No 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 ¿Qué va a ser? Beto de Asilva Selección ¿No? ¿Perdón? Beto de Asilva Ahí está para la selección No seas mal ¿Por qué no? No no seas mal El gesto técnico El segundo gol Se va a quedar Se va a quedar De por vida en Vallejo Un saludo para su pareja Mira hay que ir por pasos ¿No? Hay que ir por pasos Lo primero que tendría que celebrar Beto de Asilva Es que ha encontrado continuidad Ya no se está lesionando Y esa es una buena noticia para él Tiene aproximadamente unos 10 o 12 partidos Seguidos Ahí puede empezar Hay que empezar por eso Se le está abriendo el arco Es el primer doblete de su carrera O sea parece que hubiese viajado En la máquina del tiempo ¿No? Del 2015 al 2022 Este Beto de Asilva Y recién está dando Está empezando a caminar No hubiera jugado nada ¿No? Sí, sí, sí Sí, entonces está yendo Relativamente bien a Beto de Asilva Y bueno Por el bien de Vallejo Ojalá que le vaya bien ¿Este año acaba su contrato? No, el próximo El próximo 23 Ajá Y Mal negocio para Alianza Dios mío Claro, todavía le está pagando Pero sí Bueno por la Vallejo Pero Universitario También va a tener que O sea Universitario no tiene plantel Yo no Yo no No me cabe en la cabeza Que un equipo Que tiene en ataque O sea De repente tiene que Mejorar en otras zonas Y darle funcionamiento Pero un equipo Que tiene a Polo Que tiene a Quispe Que tiene a Vilca Que tiene a Valera A Chiquitín Quintero No puede hacer algo Mucho más en ataque Porque parece que en la U Si no mete gol Valera Y esta es una frase Que la hemos repetido Hace un mes Si parece que si En Universitario No mete gol Valera No mete gol nadie viejo Ni los penales de Quina Es increíble Entonces Companucci tiene una Gran chamba ahí ¿Qué pasó con Novik? No sale ni en banca Novik también Ahí está No, pero no está en banca No sale ni en banca Parece que tiene hoy Una complicación Con el tema del rendimiento No sé Estaba también con las Pero no es un tema de salud Venía lesionado Ya está mejor Pero bueno También tiene a Novik Bueno, para mí La U es en la final del año Para mí A pesar de que hoy Están novenos Te van a decir Que eres hincha el agua O sea, chicos Te van a decir Que eres hincha el agua Chicos, ¿qué? Te van a decir Que eres hincha el agua No, pero o sea Cuando liquido el agua Igual me dicen eso, ¿no? Me dicen Lo liquidas porque lo amas Y cuando hablo bien A la gente del agua No le gusta esa palabrita, ¿no? Liquidar No le gusta mucho Bueno, a pesar de que en agosto O los primeros días de septiembre Va a salir esta resolución De la casación Que ya se la han aceptado Para evaluarla Y si termina siendo favorable A Universitario Hay aproximadamente 50 millones de dólares Que le quitarían Como deuda para Gremco Y eso sería un buen aliciente ¿No? Para Universitario Quedarían 200 nomás Pero bueno Es un 50 millones son Esto es una consulta Esto es una consulta como técnico Pero ¿por qué Companucci puso a Santillán Y a Cabanillas por izquierda? Ahí está Uno lateral y uno extremo ¿Por qué? Si normalmente juega En este caso Yo lo entiendo así Cabanillas como lateral izquierda Porque tienes en ese sector De la cancha El lado derecho De Huancayo Ya Al máximo asistente Del torneo Carlos Ross Ya, claro Entonces Ahí tienes Chileno Ajá Ahí tienes A una Ahí tienes a un gran Motivo Por el que pones Ese doble lateral ¿No? Y Santillán tiene que mejorar En la marca también ¿No? Lo hace muy bien atacando Pero en la marca Le cuesta muchísimo Le cuesta muchísimo La gente Los hinchas de las redes sociales Lo han matado Chicos, algo raro está pasando Estamos en 1100 conectados A su mare Y mira cuántos pocos likes hermano No, pero no entiendo O sea, ¿qué? Han cerrado RPP exitosa No entiendo Bueno, igual Mil gracias chicos Porque nosotros sabemos Y este programa está diseñado Para los que comparten Su hora de almuerzo Con la FM Pero también con internet Claro Y para todos ustedes Les mando un abrazo Me parece rarísimo, flaco Sí, sí Se cayó la antena En Arampurú En Chorrillo No sé Claro Pero igual Ojo, maravillado Y espectacular Bueno Me ha tocado Lo digo Gonzalo Exitosa Sí Me ha tocado Me ha tocado Ser el televidente De ustedes Lo he visto en YouTube Cuando todavía no había vuelto acá Y es divertido el programa Y aparte que informan Es divertido Me animo Me animo a tener Un cierre maravilloso Porque todavía Quedan 15 minutazos bailables O más Que puede ser 16 Que puede ser 17 No, podemos irnos así En un abrir y cerrar de ojos Barturin Tú no sabes que acá La gente nos ha pagado Como unos campeones Estamos en 312 18 Podemos meterle 412 No, mira 321 321, mi hermano Por eso digo Sí viene 321 Ahí está 321 likes Viene cruzando la central Ahora cambia 322 Sigue avanzando Faltan 30 metros Santorín No te paren Negrito Lleva un cuerpo Lleva dos Santorín Santorín para todo el mundo Más de mil conectados En Fútbol Héroe 2.0 Cruza la central de Starbol Ahora viene abriendo Por el lateral Ahí está Ojo Cuando dije 412 ¿No? Sí Tienes que abrir la toma Porque no veo Qué número hay Claro Gracias 333 333 Ahí está Sigue subiendo 343 Ahí está Va llegando casi 356 Sigue, sigue Sube, sube PPK Sube, sube PPK Sube, sube Likes Sube, sube Likes Ahí está Sube, sube Likes Son 370 ¿Cuánto dijo? 412, ¿no? Sí 380 380 Ahí está Sube en la recta final Viene de bordando Por la derecha Ahí está Levanta la cabeza Sale el servicio 388 Sale el arquero a cazar Mariposas 393 Ahí está Ahí está Futboleros La añade Eso Me faltan 12 Me faltan 12 Ahí está Me faltan 12 100 likes en un minuto Buenas noches mis amigos Buenas noches Que sean 500 Que sean 500 4 y está en el área Gol Fútboleros 300 likes No, 100 likes en un minuto Qué bestia La gente no da like Porque me da la gana hermano Pero mil gracias por trabajar ¿No has pensado en ser narrador? No Porque me pagan menos Tiene la voz A mí me pagan por hablar lisuras Pero el día que quieran narrar No, es que estés un soberio de mierda No, te pregunto porque lo haces bien Barturén cuando en otro programa Escúchame, lo haces bien narrando, loco Sí, pero hay En la narración Tiene que haber un tema de Utilizar el aparato fonador Y que la voz no salga de aquí Claro, que ha sido el diafragma Si yo ando 15 minutos Ya no puedo hablar Pero Claro, en cambio Un narrador de verdad Te puede hacer dos partidos De 90 minutos Claro Y el día siguiente Y el día siguiente Canta en la Feria del Hogar Tienes que dejar el tabaco Para eso, señor Tabaco y ron Eso Tabaco y ron Porque mande, mande Quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente Mala gente El que niega El que viente Sabio, necio Indiferente Tabaco y ron ¡Ajá! Esto ya, esta canción Claramente debía haber cantado Tabaco y chanel No tabaco y ron Ah, ese es bueno Claro, claro Un narrador de tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Ahí está ¿Pero la sabes o no? Ya está para las chelas, hermano ¿Y el lunes? Sí, y eso que es lunes Pero el lunes más conocido Como martes, chicos Increíble André Mendoza Nos manda su aporte Su cariño Y nos dice Señor A ver, Renzo Loco Ustedes parecen ser buenos amigos Bueno, eso de las apariencias Ayuden a Jan ¿Qué ha pasado? A superar su derrota Amorosa Opa ¿Qué, de verdad? A ver, no lo estafen Con los consejos Ni oculten por años La verdad Dice Señor ¿Qué ha pasado con Jan? Voy a decir algo muy rapidito ¿Qué será? Estamos grandes ya Te juro que hay cosas Que pasan en el programa De la mañana Que yo no las puedo cotejar Y hay gente que comenta, ¿no? Claro Pero si lo han roto el corazón Te juro que no No, lo que pasa es que Hoy en la mañana Hablaron mucho del programa De Contra Todo del Viernes De Oleka Que estuvo en el programa Y como Se me va siempre el nombre Del chico que sí sé quién es Pero no El nombre se me complica ¿Cómo lo ningunea, Bartolet? No, no Escúchame Si sé cómo se llama el chico Pero no sé El apellido es un poco complicado Increíble O sea, no lo conoces Sí, yo lo conozco Sí sé quién es El apellido no lo tengo Eres muy soberbio El apellido no lo tengo ¿Cómo es el apellido? ¿Quién? ¿Quién es? El conductor de Contra Todo El conductor de Contra Todo Lobo P No, no No sé cómo se llama Bueno, la cosa ¿Está de vos, Franjo? Franjo Estaba Franjo Me olvidó el apellido Franjo Pero el nombre sí se acordaba Igual no lo dijo No, es que Solito te No, hermano No, escúchame Yo sí sé quién es Porque lo he visto Se descalabra tu mentira No, lo he visto Me parece un buen chico Un buen periodista A lo que voy Es que Hoy en de Pagó Le estaban hablando De Contra Todo Con Dolenga Con Franjo Del tema de la salida Al cine del viernes Con Jan A lo largo de eso Hoy en de Pagó La gente comentaba mucho eso Le decía a Jan No, que Jan no olvida La que se Etcétera, etcétera, etcétera Eso fue lo que pasó O sea, que Te puedo preguntar ¿Qué rayos insinuas? O sea, es una novela No, te estoy contando Lo que pasó en la mañana Que la gente Lo trajo del viernes, pues Sí, pero ¿Cuál es la decepción Amorosa, pues, Bartu? Concéntra Bueno, pregúntale a la gente, hermano La gente que te lo comente Tú sabes bien la novela Loquito Te haces el tercio, hermano Loquito, esto se resuelve De una forma, ¿no? Claro Foco rojo Foco rojo, también También, también Lo junto, pues, ¿no? Votar el estrés Lo malo es cuando se te dice Cuando se hace ese vicio Que quieres ir todos los días, ¿no? Se lo va a bailar Y con flores Y con... Te enamoras, te enamoras Correcto Tu mayorista de confianza Jader Rebs Operador mayorista Tu mayorista de confianza Nacional e internacional Jader Rebs No es solo una agencia de viajes Es mucho más Porque viene de la mano Con su gemelo fantástico Que es ATM The Best Assistance ¿Cuáles son, digamos ¿Cuáles son las características De ATM? Cobertura COVID-19 Cobertura global Hasta por un millón de dólares Red asistencial en 90 países Cobertura de enfermedades preexistentes Una maravilla Jader Rebs y ATM Es por eso Entre otras cosas Que digo que Jader Rebs Es mucho, mucho más Que una agencia de viajes Mucha gente ha llegado a Qatar Con Jader Rebs Sí, claro Y mucha gente va a llegar en noviembre Aunque Perú no juega Sí, totalmente Porque Jader Rebs es una maravilla, hermano Sí Correctísimo Mucha gente va a viajar a Colombia A Cali Y ver el partido mayor con Jader Rebs Los hinchas van a ir Los hinchas de Belgar Van a ir Los hinchas de Belgar Tienen que ir con Jader Rebs Tienen que aprovechar Obvio, obvio Sí, claro que sí Apoyar Encuéntranos en todas las redes sociales Y también en nuestra web www.jadetoursperu.com Tu mayorista de confianza Nacional e internacional Jader Rebs Gracias Jader Rebs y ATM Encantadísimo de trabajar a su lado Ajá Bueno, antes de ir con el tema de Sporting Cristal Nos gustaría solamente comentar información Y es que aparentemente Según cuenta el colega Carlos Benavente Que trabaja en Ovación Aparentemente Aparentemente Esto todavía está por confirmarse Si es que no lo ha hecho ya Por favor Si alguien me puede ver con eso Bacán sería Pero es que Aparentemente Pablo Peirano Que es el entrenador de Cusco FC Campeón Campeón de la Liga 2 En el torneo Apertura No va más en ese equipo O sea, es campeón ¿Pero por qué? Ahí está, ahí está Ahí está el tuit No va más Porque aparentemente Ha tenido una discusión Con los Vázquez Que son los dueños Del Cusco FC O sea, al campeón Una palabra Un dirigente Un dirigentucho Le dice Que no ha jugado bien Y por eso tiene que largarse Pues está loco No, pero chicos Si esos muchachos Cambian de nombre a todos Si le han cambiado de nombre A este club, weón Cambian de todo Escúchame Pregúntenle a Reynoso Por qué se fue de Cusco FC Cuando estaba en primero Pregúntale tú No, pero todos Primera vez Escúchame Todos los Primera vez Todos los colegas Todos sabemos por qué se fue Entonces la información Lo que pasa es que tiene menos manejo Con los técnicos Y es porque no te pregunten ¿Por qué siempre tú cambias Celeste? No, Celeste no es ¿Primera vez? No, hermano ¿Primera vez? ¿Por qué se fue Ceballos? El exgerente de Deportivo de Alianza Que estuvo también Que trajo a ¿Por qué terminó entrenos? ¿Por qué se fue Claudio Guivas? Hoy técnico de Argentina De Banfield Que quiere la canchita Bartú ¿Puedes leer el comunicado? Porque yo estoy ciego No es un comunicado Es un tweet Es una información de Carlos Benavente Que dice que Peirano no va más en Cusco FC Porque la directiva Un asesor ¡Un asesor! Le ha dicho Un asesor Lo que ha logrado es por obra y gracia de Dios O sea, ganar 5 o 6 partidos seguidos Es por obra y gracia de Dios Un asesor igual a representante Jórez Los Vázquez no intervinieron Cuando esto se mencionó Y el DT Tomó la decisión De irse Marcharse Por falta de apoyo Ya que nadie puede venir A decir sus cosas Así alegremente Pues, ¿no? En vestuario O en el lugar Donde han estado comentando Es un tema Que se manejaría mejor Pero teniendo en cuenta Los antecedentes De los dirigentes De Cusco FC Que tienen plata Mira, increíble, ¿no? Es Así es como la frase, ¿no? Es como la frase que dice Tú, la única riqueza que tienes Es la plata Después no tienes más Es verdad Es tan pobre que solo tiene dinero Exacto Es una muy buena frase Sí, es verdad ¿Es mía? No No sé, la verdad No, no sé, o sea Bueno No, pero, pero, verdad Parece que eres un inventor Se manejan Se manejan mal Los de Cusco FC Antes Real Garcilaso No es primera vez, ¿no? Este sí Reynoso Primera vez Claudio Vivas Primera vez Ceballos Y si vamos más atrás ¿Te acuerdas de El jugador delantero El que estuvo en Alianza Que cuando voy a jugar una final Con Cristal También le hicieron problemas Primera vez Porque fue a saludar Al juez de Cristal En el hotel de Cristal ¿Cómo se me está jugando? Sí, sí, sí Estuvo en Alianza Es más ¿Cómo se me el delantero Que juega en Cristal Y juega en Alianza? ¿De qué año, fe? El año 2000 2012 Pues que juega en Cristal Con Raios y Lazo En la final Ah, ya, Andy Pando Andy Pando Que porque fue a saludar Lo borraron del equipo Sí, bueno Primera vez Luego no juega en la final Primera vez Hay antecedentes, ¿no? Claro Muchísimo Primera vez Muchísimos Primera vez Claro También otro Que de repente no les va a interesar Pero también otro Cuando estuvo Reynoso No, Reynoso no Antes Vino a jugar ahí A Real Garcilaso Ormeño Le hicieron lo mismo Te puso una gran pregunta No, te cuento Ormeño lo declaró Le hicieron lo mismo Lo trajeron Reynoso lo trajo Se fue a Reynoso Ormeño Este No jugaba Le dijo ¿Por qué no juego? No, no, no No vas a jugar Y tuvo que ¿Por qué no vas a jugar? No queremos que juegues Tuvo que hablar con Reynoso Para irse otra vez Antes de tiempo Del préstamo Marto, pero ya Ya se sabe Una más A la fuerza A la fuerza Una más Cuento Anda alquilatura de innovación La hora dorada La lluvia dorada Una más cuento Dos horas Quienes hablar de Cusco Dos horas Quienes hablar ¿Qué tanto defines al Cusco tú? ¿Qué tanto defiendes A Cusco FC? Primera vez ¿Qué tanto defines al Cusco FC? Primera vez ¿Qué tanto defines al Cusco FC tú? ¿Qué es tu abogado? ¿Qué cosa? ¿Qué tanto defines tú? ¿Por qué lo defiendes? Primera vez ¿Por qué lo defiendes? Hermano Esos muchachos Esos tipos se manejan mal Hace años, hermano Qué raro, ¿no? Háte alquilatura Aquí está el suelo De gring y huevón Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro que defines al Cusco FC Primera vez Qué raro que defines al Cusco FC Ah, qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? No, pues, yo, qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Un tipo que es abogado Que dice que es gerente Qué raro, Cusco FC, ¿no? Qué raro que lo defiendes Hermano Ay, mi Cusco FC Qué raro que lo defiendes Qué raro, ¿no? Papá, qué Cusco FC Qué raro Qué raro ¿Qué raro qué? ¿Por qué te molestas? Primera vez ¿Por qué te molestas? Primera vez ¿Por qué te molestas? ¿Tú crees que yo le voy a designar 40 minutos? ¿Por qué te molestas? Con todo respeto, ¿ah? Con todo respeto te digo, ¿ah? ¿Por qué te molestas? Hemos empezado la pauta Hablando de Raffo, hermano Y elegí dos horas de FC Señor, alerta médica Para, por favor Me van a sacar de este barrio, hermano Por favor, acá Estamos en unas placeras, Juan Voy a armar mi piscina en la calle, ya Es increíble, Juan El señor Osorio Que llega a cinco cuadras de acá Oye, loco Un chau ¿Sabes qué pasa? Ha venido a mi casa Sí, ha venido a su casa Loco, ¿sabes qué pasa? Que ya trabajamos tanto tiempo juntos Que ya Ya nos estamos complicando mucho No, pero papá lindo Si hace un medio de comunicación O sea, que trabajemos en la mañana No más, hermano Pues carajo Un medio de comunicación masivo Ha sacado la investigación El plano aéreo Y la infografía De los que han viajado Sudor, sudor Sudor, su, su, su Sudor Sudor, ¿no? Ya Bueno, sudor es lo que, bueno Con el sudor de mí Ya tú sabes, me gano el dinero No voy a decir con qué Y han sacado la información ¿Y quieres hablar dos horas de Cusco? No, pero ¿Por qué lo defiendes? ¿Qué? ¿Por qué lo defiendes, hermano? Primera vez No puedo hablar del Cusco FC ¿Qué tienes? Que tú no quieres hablar del avión No, está bien Pero no tengan miedo Yo, más bien Bartolet Me quieres callar Me quieres silenciar ¿Por qué no quieres hablar del avión? No, no, no Hablemos del avión Hablemos, hermano Hablemos No, voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor ¿Qué pasó en el avión? ¿Qué pasó? Bueno, han pasado muchas cosas Y han pasado también cosas en la mañana Hoy Por la mañana En la Antes de la conferencia de prensa Que ofreció El presidente de Sporting Cristal Joel Raffo Hubo incidentes Por parte De la hinchada De Cristal Que salió E increpó Al presidente Joel Raffo El presidente de Tecnova Sí, sí, sí Y que, bueno, pues hubo un altercado ahí Lamentable altercado Pero que Es el reclamo Honesto De la gente Para pedirle explicaciones A su presidente Y hoy Carlos Raffo En conferencia de prensa Pero antes También tuvo el desatino De querer enfrentarlos Los estaba pechando Como un campeón Yo no me imagino Yo no me imagino O sea, es verdad No es una buena reacción De Joel Raffo De los muchachos de Titulac Están poniendo El loco de su barto O sea, después van a poner A Australia eliminó a Perú Después de dos horas Flaco Bueno, ya A ver Pero el tema De Joel Raffo Va mucho más allá Porque hoy Lo que escuchamos Acerca de eso Fue una de las Declaraciones más polémicas Y que En el último tiempo Y también Una de las declaraciones Me parece Con todo respeto Señor Joel Raffo Más inexpertas Para un dirigente De fútbol Con todo respeto Le digo Porque cuando Cuando usted menciona Y da explicaciones Acerca De por qué fue En el avión De la selección peruana Dice lo siguiente Yo fui de viaje Me pagué mi pasaje A Madrid Me encontré Con la delegación Y ahí Subí al avión De la selección A trabajar Por el fútbol Peruano No Por la reforma Que estamos buscando En otros lados Hubieron reuniones De distinta índole Hubieron reuniones A ver Reconozco el error De no haber comunicado Oportunamente Y él menciona también Si queremos cambiar El fútbol peruano Tenemos que estar unidos Este lunes No con No con la falsa moral No con comunicados Que no llegan a nada Le hace Alianza Lima Cienciano Y universitario No como otros directivos Que se jactan La boca De tener identidad De la moral Y al momento De poner las cosas En la mesa No se lo dieron A saber Y ellos saben A quien me refiero Comunicados De esos equipos No sirven Alianza Lima Universitario Y cienciano Si no los han mencionado Yo si lo hago Porque a eso se refiere No sirven Necesitamos menos palabras Y más hechos Dice el presidente De Sporting Cristal El propio Gareca Ha dicho que se involucren Señor Joel Raffo El propio Gareca Ha dicho que se involucren Pero no que se suban Al avión Porque cuando usted dice Que se subió al avión Y que no deberían Otros directivos Que hablan Y no hacen cosas Usted se vuelve Un cómplice de eso Porque así como usted Se subió al avión También habían otras personas Que se subieron al avión Y que eran ajenas A la selección Y si usted no dijo nada Y recién tiene que ocurrir Todo este escándalo Para recién salir Y decir Por qué sucedieron las cosas Es porque algo oculta Es porque la conciencia No la tiene tan limpia Y no lo digo por malos actos Porque usted puede tener Muy buenas intenciones El infierno Está lleno de buenas intenciones Pero el hincha De Sporting Cristal Necesita respuestas Y tiene que Tiene que ocurrir Todas estas cosas Para que recién salga A dar la cara ¿Por qué no lo hizo antes? Si tiene tan buenas intenciones Y realmente quiere reestructurar El fútbol peruano ¿Por qué? Señor Raffo Una pregunta Cuando usted sale En conferencia de prensa Es por la presión Mediática que hay Y después dicen Que los periodistas Malintencionados No señor Eso es un clamor general Porque Sporting Cristal Siempre ha sido un club Que ha estado Inmerso En cosas positivas Y que ha sido Club ejemplar Para el fútbol peruano Y hoy Lamentablemente Eso no se ve Cuando digo la palabra Cómplice Es porque yo Por ejemplo No lo digo El que ve y calla No digo No digo Claro El que ve y calla Es cómplice Yo no digo Que sea su caso Pero si yo de repente Me subo a un carro En el que van a asaltar Un banco ¿Qué soy yo? Yo no robo bancos Pero estoy metido ahí Claro Es cómplice Es parte del hecho Entonces Yo siento Yo no digo Que sea su caso Pero yo siento Que es la inexperiencia De un dirigente Bisoño De un dirigente Principiante Upa Que no sabe medir Las consecuencias De los actos Que está llevando Y cuando usted dice Que está inmerso En las En las Comisiones Si es cierto Hay que atacar También desde adentro Pero tampoco Hay que decir Que todo ha sido Fantástico En la Federación Peruana de Fútbol Y que están trabajando Para la reestructuración Esas informaciones De un club Grande De un club Importante Como Sporting Cristal Tienen que aparecer Desde antes Señor Joel Raffo Lo digo Con todo respeto Porque la gente De Sporting Cristal Necesita respuestas Necesita saber Quién es quién En su club Y necesita que salgan A dar la cara Cuando hablamos De la dirigencia De Sporting Cristal Y su director deportivo Nos referimos ¿Quién es el director deportivo De Sporting Cristal? ¿Por qué no sale a dar la cara? Es una gran pregunta Es una gran pregunta Por eso digo Lo conocen como el español Porque no sale a dar la cara Luke Skywalker Exacto Pues hombre Que yo soy Luke Pues que no va a venir Tal jugador Pues que Mil cosas Cuando le preguntan Por los jugadores O Mosquera Lo que dijo Raffo Que tú mencionas Es de que Él viajó de España Hacia Catar Muchos personas Que estuvieron en el avión Viajaron de España ¿Por qué no viajaron Directamente Desde acá del Perú En el Charter? Aunque no pasó eso Una cosita más El señor Joel Raffo También menciona De que estos viajes Ya se venían dando Señor Joel Raffo Muy bien Qué bueno que lo reconozca Porque ya es algo Que se sabe a todas luces Y también sabía Seguramente Porque usted dice Que vio No vio a los jugadores No vio la concentración Y vio que todo estaba En correcto orden Pero sí vio A las personas adyacentes Y sabe La presión que puede haber Luego de una derrota Y bueno Si no lo sabía Ahora se enteró Y eso habla De su inexperiencia Pero si ve a personas Que no son Que no deberían estar En el avión Usted no se suba señor Una pregunta De verdad Si usted realmente Quiere seguir Esa línea disciplinada De la honorabilidad No solamente Tiene que decirlo Tiene que hacerlo No es ser También es parecer Nadie Renzo Pero ya conversa con todos Pero ya 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 Renzo al Congreso Ya está bien Marca la cabeza No 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 ha matado a nadie Pero cuando me voy A dar golpes En el pecho Y por qué no hace Espíritu de cuerpo Con los otros presidentes No 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 La pregunta nada más Esta invitación Ya se venía dando Anteriormente Y hoy Que salen a la luz Cosas Recién Venimos a darnos Golpes en el pecho De que las cosas Ocurrieron Pero yo no estuve inmerso A mí no me toquen No señor Todos están inmersos Rafa no tiene derecho A tener su postura Por supuesto Que sea disidente Y yo tengo derecho A indignarme también Porque no le creo Está bien Pero tiene su postura Está bien Es su postura O sea ya O sea el señor Osorio está diciendo No se habla del tema Rafa en mi programa No 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 Lo que estoy diciendo Por ahí no va Que vienes a poner Una borrada Por ahí no va Parece que Rafa Mató a alguien loco No Cuando yo hablo Acerca O sea él tomó la decisión Y obviamente Detrás del club Esporte cristal Él toma la decisión De ponerse de este lado Del otro lado O sea si está de este lado Bien Rafa Bien 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 Si está de ese lado Te mato Así es No me has entendido No me has entendido No me has entendido No me has entendido A la FIFA Con la U Con San Martín Y de un momento a otro Desistió Cristal Y desistió San Martín Como Girolau también Como Girolau también ¿No te pareció raro eso? Como Girolau también Lo que hay acá Es una lucha de dos bandos Por el poder Ninguno es bueno Uno lo tiene El otro lo quiere ¿De acuerdo? Pero los que lo quieren Tienen buena prensa Ay mamita Y los que no tienen Vale decir Los sándulos suyos Tienen Una bien ganada Mala prensa Pero pareciera que los otros Son unos paladines Hermano O sea yo los veo Creemos Veo los comunicados La justicia La moral Así ¿Es en serio? No a ver ¿Es en serio? Hay que separar dos cosas Lo apretaron a Medina No 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 Estaba en su postura Y lo respeto Pero porque Cristal Se te abrió Ya te disparo Porque te fuiste de mi lado No 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 O sea O estás conmigo Señor Osores ¿Cómo es la cosa? A ver a ver Lo que pasa es que el tema Es tan sensible Que se puede entender De la forma que lo hace Osores Parece Que yo no he tocado En ningún momento El tema de Alianza Lima Porque acá lo hemos comentado No tienen que O sea como lo mencionó Rafa En la conferencia de prensa No tienes que tirar la piedra Si no tienes que actuar Tienes que demostrar Tus buenas intenciones Y en Alianza Lima Así como Y universitario Y cienciano O sea Ellos increpan a la Federación Peruana De Fútbol Pero también tienen que demostrar Su aporte Tienen que demostrar Que realmente quieren hacer Las cosas bien Y no lo están demostrando Mi crítica hacia Carlos Rafa Y el Yoel Rafa Perdón Yoel Rafa Y la puntualización Es por el hecho De que él viene Sale en conferencia de prensa Porque han tocado su honra Bueno Esa honra no apareció Cuando se subió al avión Y cuando vio a toda esa gente Involucrada O sea Por eso hablo de la inexperiencia De Yoel Rafa Al momento De involucrarse En la Federación Peruana De Fútbol Y también ver Que hay una pobredumbre ahí Y no salirse No desligarse de eso Quieren hacer las cosas bien Desde la Federación Peruana De Fútbol Bueno pues Hazla Comunícala Porque eres parte De un club Prestigioso A más no poder Como Sporting Cristal Y di punto por punto Que es lo que vas a hacer Yoel Rafa Yoel Rafa Reconoce públicamente Y eso es Eso es un punto a favor De que cuando él Se inmiscuye En los temas De la Federación Peruana De Fútbol Que su elección es esa Pero tiene que informarlo Porque si no va a parecer Que está ligado a eso Ese es el error de Rafa Y ese es el punto Por el cual yo discrepo con él Porque tienes que decirlo A ver Desde que estoy en el periodismo deportivo Cristal ha estado metido En las comisiones Organizadores de la selección Siempre Desde que estoy en el periodismo deportivo Los aviones no van solo Con jugadores y con dirigentes Los aviones van con una delegación Que lleva Perdón Jugadores y utileros Y comandos técnicos Van un grupo de dirigentes Que no son pocos Cuando le tocaba perder a Perú Te hablo hace 7 años 8 años 9 años 12 años Automáticamente Salía debajo de la mesa La lista de los viajeros O sea No digo que esté bien O esté mal Lo que yo esta historia Ya la conozco Cuando pierdes Sale la lista de los viajeros Evidentemente Pues los dirigentes Que no son precisamente Personas altruistas Están todos buscando Si te toco acá Que me conviene Si te doy a ti Que me conviene Si hago esto contigo Que me conviene Todo el tiempo Están buscando En que beneficio tienen Los lobbies No sea porque Gana más plata Por la televisión Sea porque le vas A generar un proyecto Sea porque te va a favorecer En una acción determinada Lo he visto Lo he visto desde siempre Renzo esto No de ahora Lo he visto desde siempre Que me parece El avión de la selección Me parece que Se les pasó la mano Demasiada gente Creo eso Pero que vaya gente Que vayan dirigentes Me parece normal Es parte de Solo que perdiste Y cuando pierde Sale Ah mira Eres amigo de tal El es amigo de tal Salta porque pierde O sea que no investiguen ya Que no salga El reportaje No que no investiguen Porque ha salido a la luz Porque Perú perdido Que lleven al cocinero Al amigo Que lleven a la esposa Cuando Estoy de acuerdo Cuando yo Se les pasó la mano Por eso digo Cuando yo digo Que es normal Que viajen dirigentes E invitados Es normal Es normal Pero o sea Tú vienes acá A explicar como que Estuvieras abriéndole los ojos A toda la gente que nos ve Donde tú Donde nosotros vemos Un dirigente Lozano ve un voto Y por eso lo sube al avión Así es Claramente Así es Obvio Cuando Erick Eso lo sabemos hace 20 años Papá No y aparte Y todos los dirigentes En todos los tiempos Siempre han favorecido A su grupo Que los vote y los respalda Pero tú Pero tú Y siempre los ha favorecido Con viajes Con puestos No es de ahora Pero a ti parece Yo interpreto Que para ti Rafa obró bien Escúchame loco Esto no va a cambiar ¿Tú crees que Hoy día Enarbol la bandera Enarbol la bandera Entonces No va a cambiar No va a cambiar Erick Pero por ahí No va a la discusión No igual Cuando Brita sale a hablar Y sigue en la conferencia Con Ricardo La idea es que Hay una reestructura Oye manito ¿Qué? ¿Después de 30 años Lo vas a decir? ¿Después de 30 años? Eso sí Ese es otro tema Y los Medina Los El Vázquez Los Arturenses Comen el cuento La galletita No No Aplauden como focas Eso no te puedo permitir Tengo que salir a protestar A decir lo que pensamos No, no, no Porque hoy estamos hablando De Rafa Papá Tú vienes acá Agarras el micro Nunca agarras el micro Y parece que tú Respondes Yo respeto la decisión De este hombre De pasar salvando a los malos Lo respeto Ya Y está bien que salga De su club A guapiar a la gente A decir Voy a trabajar Por el bien del fútbol No creo que nadie Tú crees que eso No te quiso estar comiendo la galletita ¿Tú crees que lo quiso Rafa? No te quiso estar comiendo la galleta Lo quiso Rafa a los hinchas ¿Tú crees que eso sea noriega? ¿Tú crees que eso sea cantuarias? Por favor hermano Escúchame una cosa Usted me ha preguntado sobre ese tema Ese tema no hemos hablado Ese es otro tema Lo tocamos Lo tocamos si quieres Para mí Rafa Evidentemente Como dice Renzo Es un chivolo calentón ¿No? Porque ciertamente No era lo conveniente Responder a los hinchas Claramente no era así No estaba bien A ver Antes de desvirtuar esto Lo que digo Para que Para que se entienda Cuando Joel Rafa Menciona El hecho de que Han manchado mi honor Y tú normalizas El tema de los viajes Cuando sucede eso Para mí está bien viajar Como dirigente No te discuto eso Que quede claro No te discuto eso Pero cuando alguien Va a ser derecho de causa Y golpearse el pecho En conferencia de prensa Y decir Soy honorable Tú ves esa situación Y no eres parte de ella ¿Cuál situación? La situación Que está surgiendo gente Que no tiene nada que ver Con la selección O sea Alguien experimentado Alguien experimentado Lo que hace Es decir Oye Eso está ocurriendo Soy honorable Me alejo de eso Perdón Renzo Que viaje El representante Esporte en cristal En el avión de la selección Me parece normal Y sabes que Que viaje el fulano Que no tiene nada que ver Eso está mal Y sabes que otra cosa Sabes que otra cosa Sabes lo que estaría Lo que estaría genial Soy honorable No van a manchar mi honor Lo denuncio Porque si estoy dentro De la federación peruana De fútbol Y quiero cambiar las cosas Empiezo por adentro Digo Oye ¿Sabes qué? ¿Quién te dice que Rafa Quiere cambiar algo? Lo está diciendo él Quiere cambiar la estructura De fútbol peruano Eso no se lo cree nadie Pero ha dicho Que digo chambear Por el fútbol peruano No, no, no Escúchame Esto es lo que yo creo De Rafa Entiendes mi punto Yo creo que Rafa dijo Bueno Vio el panorama Y dijo ¿Dónde me conviene estar acá? Ahí de este lado ¿Listo? Me voy a pasar de este lado Me conviene porque voy a tener Digamos Más acercamiento Más peso De repente Indirectamente beneficio El negocio que tengo Con Chalaquita Opa Lo que quiere él Es poder Lo que quiere es poder Lo que no encuentra Desde afuera Quiere tomarlo ¿Tú de acuerdo contigo? O sea Quiere fiscalizar Entre comillas Quiere poder Eso no es criticable No, para mí no Pero A ver Es su decisión Es su decisión Se pone primero del lado De alianza De la U de Cienciano Y después Se pasa al frente Por conveniencia Bueno He visto mil dirigentes Hacer eso Durante muchos años Lo que pasa es que Los hichas de cristal No están de acuerdo Los hichas de cristal No están acostumbrados Que pasara eso No están acostumbrados Ya vas a hablar Que cristal Hablar de la sermifería A los hichas de cristal Les importa ganar el domingo Y que el club Tenga un buen prohíbe O sea Lo que han hecho hoy día Protestar contra Rafa Es casualidad Cristal se ha ganado Un prestigio De club ejemplar Y los hinchas Están muy molestos De que No sé De que De que El presidente De su institución De su institución Es duro Es duro ponerse El rótulo de modelo No, yo sé Y de prístino El prestigio Y de íntegro Es difícil Por eso Al primer error que cometes Te matan Por eso Por eso Para Por eso no me gusta Ponerle ese rótulo a Cristal Para meterse Para meterse en esa bolsa Tiene que ser Y también parecer Porque hay errores Obviamente Somos Somos seres humanos Y cometemos errores Sin embargo Cuando se va a hablar De principios Y de honorabilidad Tienes que pregonar Con el ejemplo Y Joel Rafa Va a aprender A avanzar en ese punto Sin embargo Lo que tiene que hacer hoy Por la integridad De la que tanto habla Es reconocer errores Y decirle a su hinchada Que es muy grande Que de hoy en adelante Si va a seguir en la federación Tiene que Comunicarle cosas Pero Que tenga que ver Que tenga que ver Con su hinchada Eso es el error Está bien Hay toda la razón Pero Osores Parece que tú Tú quisieras Para ti Esa triple alianza Para mí que Rafa haya viajado No tiene nada de malo No, pero escúchame No tiene nada de malo Tú quieres hacer pensar A la gente Esa triple alianza Sinciano o alianza No son los buenos No son los buenos Obviamente no son los buenos Pero Pero igual se han juntado A denunciar un hecho Ahí donde está lo malo Se han juntado porque se les ligó uno Uy, no se desligó Mátenlo Disparen a matar a él Porque se desligó Y eso es lo que está haciendo Medina ahorita No tiene derecho No tiene derecho Cristal a alejarse No, no, no A ver Ya llegamos a la conclusión Ahora sí que te explique Yo te estoy diciendo una cosa Yo te estoy diciendo una cosa Yo no estoy diciendo Que estoy a favor de Cristal por decisión No lo siento así Lo que sí creo Es que Cristal tiene todo el derecho De pensar otra forma Y irse por otro lado Por supuesto Por supuesto Y porque si se vaya por otro lado No lo voy a disparar pues Porque se me alejó ¿Qué tal roncha? Pero que no salga a decir Que piensen en el fútbol peruano Está pensando en Cristal Eh, no es el beneficio Ah, Marto Pero es un mundo perfecto Pero lo que quiero dejar claro es Si Sporting Cristal Raffo y Sporting Cristal Decidieron no estar de este lado Y estar del otro Ok, listo Puede generar desaprobación Que no esté de este lado de la historia Pero hermano Es su decisión Claro Es respetable Es respetable Pero no está gobernando No está como presidente De un directorio De la bodega de su esquina Claro Estás en Sporting Cristal Hay una investidura Cristal Cristal comandó Es una institución De la selección durante años Y era un fracaso todo el tiempo Papá, pero Ok Y ahí nadie dijo Estás de lado De la corrección y de lo moral Eric Ahí nadie dijo nada Pero Cristal Intereses creados Cristal fue parte Hay un botín De la federación Cristal fue parte De una denuncia Que llegó hasta el TAS Y de buenas a primeras Se desligó ¿Por qué se desligó? Queda a libre interpretación De la gente Ah, bueno Bueno Entonces ¿Quién es mi interpretación? Raffo dijo Con estos tipos yo no gano nada Y con estos tipos Si puedo tener Poder, influencia Beneficios Eric, yo no necesito El hincha de Cristal No necesita interpretación Pero es su decisión Esa información Saber Porque es un tema delicado Eric No es que se esté No es que esté gastando un sol En un chicle Está hablando Del valor íntegro De una institución Como Sporting Cristal Y tiene que decirlo Y por eso tiene que rodearse De mejores personas Que lo asesoren mejor Y que le digan Que esto es bueno Que esto es malo Que esto lo puede hacer Que esto no Que esto necesita ser informado Tengo una pregunta Este tema me encanta Me encanta porque es Desnuda muchas incoherencias Ok Todos vamos a decir Que Lozano Lo vamos a Lo vamos a justiciar Si estás con Lozano Estás con el diablo No, no va a poder No, no, no Yo voy por este lado Estás con Lozano Estás con el diablo Me alejo de él ¿Es lo ideal? No, no No, pregunto pues Es un saludo a la bandera No, ¿es lo ideal o no? Pero definete pues Yo digo que sí Digo que sí Si yo soy Oblitas ¿Por qué sigo? ¿Y por qué ahorita lo trato bien? Si él sigue Oblitas no tiene derecho a voto Pues sí Perdón, perdón, perdón Estás con Lozano Estás en todas Él es su trabajador Él es parte de su proyecto ¿Por qué este señor? No, no, no Porque este señor con su imagen ¿Por qué señor Gareca? Por eso mismo Este señor con su imagen lo blinda Ahí no hay ataque Ok, listo Ese es el grave problema pues, ¿no? Ese es el grave problema Entonces, si se van a ir Que se vayan todos Que empiece por Gareca Empiece mano O sea, este sí es moral Y el otro no es moral No, no, no Yo estoy diciendo eso Gareca y Oblitas Son los primeros Que bajo el manto De la selección Blindan a Lozano No digo que voluntariamente Porque yo creo que Gareca Sí está convencido De estar con él Y no sé si Oblitas Pero su sola presencia Avala a Lozano Pero yo nunca veo A ninguno de los periodistas Que supuestamente buscan La transparencia Criticar a Lozano y Oblitas Porque ellos dos Con su presencia Avalan a Lozano Porque Son los dos más grandes Guardaespaldas de Lozano Nadie los toca Y Cristal Osa irse del lado De Alianza De la U y de Cienciano Y lo matan a Cristal Y lo matan a Rafa Ah, doble moral No, no Porque Pero por qué Se da ese fenómeno Ellos tienen La obligación Como clubes Porque son parte de O sea, no estoy Restando mérito Porque el trabajo De Gareca Es otro El trabajo de Gareca Está en la selección peruana Gareca Primero no es peruano No tiene la obligación Pero debería correr La misma lógica Pero eso Esto es un tema Esto es un tema De moralidad Gareca debe decir Soy un tema moral Es por un tema moral No puedo dirigir a Perú Porque su presidente Es inelegible No, no No debería pensar así No, por qué Ah, no Eso es el tema de él O sea, el trabajo De Ricardo Gareca Es hacer funcionar La selección peruana Estamos hablando De un tema De, ya Hemos entrado en el tema De la moral De la moral No, pero eso es subjetivo Bueno, ya Pero escúchame Ustedes acá lo tocan Todo el tiempo El señor Está avalando A un inmoral Y Orbitas también Y todos los que están ahí Los asistentes Señor Solano O sea La postura debería ser A Gareca A Gareca lo contrataron Para que vaya al Mundial No para que sea fiscal de la Nación Ok, pero escúchame Pero el señor avala ¿Avala qué? El señor O sea ¿Qué debe pensar? Le tienes que pedir Gareca se tiene que abstraer Gareca tiene que abstraerse De lo mal que pasan las cosas En la federación ¿Se tiene que abstraer? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que ese bien Entonces, ¿qué tanto defiendes? Tiene voz Pero no la obligación Porque él no habla de la moral Los que hablan de la moral Son otros Ah, claro, obvio Pero ¿Me entiendes? Su madre casi Digo otra palabra Eric Gareca y Juan Carlos Están acá para hablar de fútbol De fútbol Y en el imaginero popular La cabeza del aficionado Eric Está claro que es así El trabajo de ellos Está en la selección El trabajo de Rafa De la gente que está metida Es otro Ellos no necesitan Llevarte al mundial Ellos necesitan limpiar Esclarecer todas esas cosas Renzo, escúchame una cosa Vuelvo al tema No se entendió No, no, no Es que no le pido nada a Gareca Lo estoy citando Lo estoy citando Porque finalmente Uno de los grandes guardaespaldas De Lozano Con su imagen Como fue para Oviedo Ah, ya entendí ¿Me entiendes? O sea, si Gareca y Juan Carlos Tienen responsabilidad Y solamente hablan de fútbol Mucho menos Le voy a pedir responsabilidad a Rafa ¿A eso te refieres? No, no, escúchame Te quiero explicar una cosa Cuando estaba Oviedo Al frente de la selección No sé si esto es una infidencia o no Cuando estaba Oviedo Al frente de la selección Llegaba mucha info De encuestas De aprobación ¿Ya? Y Oviedo Se le pegó a Gareca así Todo el día Se colgó de su imagen Vio que era una estrella No, no, no Vio que una estrella no Era la oportunidad De blanquear su imagen Por eso ¿Ok? Eso fue Claro, sí Eso pasó Es política Al final de cuentas es política ¿Vos te digo? Entonces ¿Tú crees que Gareca no se dio cuenta? Sí Se dio cuenta Dijo A mí me trajeron para dirigir ¿Me entiendes? Que es lo que yo también habría hecho Claro Pero después entra Ya el debate Sobre los dirigentes Que dicen sí o dicen no Entonces Cuando un dirigente Dice Estoy en contra Se le ve bien Cuando un dirigente Osa salirse de ese grupo Como Rafa Insisto No estoy diciendo Si está bien o está mal La oposición Decide salirte de la oposición Para ponerte en la Como sucede en la política Para ponerte oficialista Entonces automáticamente Viven las críticas Entonces tú pasas a ser Un guardaespaldas más De esta gestión ¿Ya? Pero si vas a utilizar Esa lógica ¿Quiénes son los grandes guardaespaldas? ¿Por qué a este dirigente Lo criticas? ¿Y por qué a los otros guardaespaldas De la imagen No dices nada? Ellos son guardaespaldas Como tú mencionas Utilizando tus palabras Simbólicos ¿Seguro? Simbólicos No tienen que ver Con el carácter directo De intervenir Pero si tú me dices Oye pero si yo soy oblitas Y yo tengo 50 años en el fútbol Y soy oblitas Y tengo galones Y tengo a los santo de presidente Si yo soy oblitas Por un tema de transparencia Me paro y me voy pues Entonces que se vayan todos Que se vaya oblitas Que se vaya al pay Que se vaya a Areca Por eso El tema está Por eso Pero eso es no pensar en el fútbol Estás pensando en todo el tema político De la federación Eso doy pues En que hubo un cambio El fútbol es sucio Renzo El fútbol es re sucio El fútbol es conveniencia Lo dejamos así Barturen Lo dejamos así Barturen Escúchame una cosa Qué fácil Estamos todo derecho a hablar Lo que quiero decirle Quitarle la venda chicos Esto no va a cambiar El otro día Conocí Entonces también retírate tú Porque tú hablas de fútbol No, no Esto no va a cambiar Por eso digo Esto no va a cambiar Ya abre una cevichería Más pues hermano ¿Qué está? Escúchame Con esa carita de huevón Escúchame Esto no va a cambiar Yo tuve la chance Yo tuve la chance De conocer el fútbol De conocer el fútbol de adentro ¿Ya? Sí, sí, sí Y yo tuve la oportunidad No sé de conocerlo adentro Y esto suena mal de repente Pero lo voy a decir De vivirlo De vivirlo Y de gastar Para el fútbol ¿Ok? Y conocí Y me tuve que ir por eso No voy a contar por qué me fui Pero me tuve que ir Porque Si entras al fútbol hermano Tienes que someterte a unas reglas Que A fin de cuentas Es política No te puedes Es política El sistema te aplasta Claro Te absorbe Te absorbe La Comebol dice Dicen Domínguez es un desgraciado Los dirigentes votan todos por él Hermano El fútbol solo funciona Cuando Un tipo aglomera La mayor cantidad de votos Y manejan ellos Un solo norte Eso hace Comebol por ejemplo Y cuando se vaya Domínguez ¿Tú crees que esto va a cambiar A ser una democracia De que Bolivia vota así Brasil vota así Y Argentina vota así No va a cambiar eso El nuevo que entre Va a ser exactamente lo mismo Con otra forma seguramente Con una mejor prensa si lo quieres Con una mejor imagen Pero va a terminar haciendo eso Es como en un club En un club no pueden juntarse Cinco tipos a decidir No puedes Te vas al descenso Tienes que agarrar a uno o dos Y ellos se matan Por la decisión del club Porque cuando entran a tallar Democráticamente no pasa eso Que hasta las huevas Que el sistema te absorba Que tú vengas de una cantera Que quieres ser idealista Pero finalmente Hay reglas Así como en la cárcel Como en la universidad Hay unas reglas Si tú no tienes esas reglas Estás fuera del sistema Y si estás dentro del sistema Te absorbe Y te conviertes en uno más Así es Porque finalmente Ahora lo que no puede pasar Y hablaré con Mebol Y hablé de FIFA Son mafias Pero particulares O sea Nunca va a cambiar eso ¿Cómo dijiste? Son mafias particulares Mafia Dijo mafia Sí Eso son Eso son O sea Sí, eso son Ojo Obviamente yendo por lo tuyo Eso son Pero no te parece hasta la hueva No, obviamente ¿Te parece horrible? Y está bien que lo critiquen Pero lo que te quiero decir Es que eso no va a cambiar Mira pues Bueno Te lo dije pues Estamos equivocados pues Es que cuando te dije no critiques Te dije que no va a cambiar O sea Ese sería el problema Súper Al toque nada más Esta conversación Esto pues ayer estaba Perdón Ya con esto acabo Ya la estábamos Estaba con el chato del portal ayer Con Recha de la Piedra Y estábamos hablando del tema Y yo le decía Loquito Manito Tengo ya como Dios millones de canas en la cabeza Arranqué en esto Hace casi 30 años No me vas a contar el cuento Que esto va a cambiar No me jodas pues Upa Ya pues Los he visto pasar a Delfino Los he visto pasar a Lombardi A Aleman A Burga A Burga A Alki A Juvenal A todos los he visto pasar Ya Algo entiendo creo Algo he vivido No es que yo quiera dar un mensaje de desaliento Yo te quiero decir la verdad Esta vaina Como dice el loco Lo describe muy bien Son mafias particulares Y difícilmente Tú vas a poder torcer esta historia Muy difícilmente La vas a poder torcer Y los que se hacen los buenitos Recién te entiendo ahora Los buenitos Se hacen los buenitos Nosotros queremos el Mentira Manito Lo que quiere es el poder Lo que quiere es manejar la plata Esa es la verdad Pero Erick Ahí está mi crítica A nosotros no nos estás contando Lo que no sepamos Bueno bueno Ya ahora Está mal Pero qué lindo sería Que venga uno O varios Sería hermoso Sería hermoso Sería hermoso Ah ya Primera coincidencia Pero no va a pasar Acá hay algo novedoso Para cerrar el tema Va a pasar Porque nos estamos yendo De largo Acá hay algo Hay que ponerse el día Ya yo ya metí cuchara Bueno está bien Nos encantaría Ya se fue el chivolo Ya vos has sido asustado Ya no va a volver mañana Ya se fue Se fue don Anda persíguelo Acá Kevin Dentro de todo lo que dice Erick Hay algo novedoso Hay algo que es nuevo Y eso se llama El presidente De Sporting Cristal Quien tiene que aprender A lidiar con todo esto Y no cometer los mismos errores No le está hablando Para su empresa Sino está hablando Para una institución Que ha ido a la Florida A hacer el reclamo feroz Y a pedir explicaciones Explicaciones que no dio En su momento Con el tiempo aprenderá Pero de momento Se ha equivocado Ojalá que esto cambie Y que dé Y que dé la cara más seguido Porque si no se presta Para muchas especulaciones A ver A ver Por eso No pero si eso mismo Dijo el señor B Sobre Bengochea Que salió campeón Sin saber cómo Pero bueno Como dice mi tío Ubius El Perú es el país De los pendex Ahí está Cinco mangasos Gracias papá Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bengochea A ver Fiscal ¿Qué hace Un estafador cibernético Trabajando para usted? Aguadulce Dos cocachos a la nariz Me faltan dos likes Llego a los 600 Confirmado Confirmado No yo arreglo a mi boleto Sí pero prometió boletos Para Catar Prometió para Catar No no para Catar no No para Catar no Para Catar no Para Catar no Y dónde está La hinchada de Alianza Que no reclamó al fondo Después del 8 a 1 Gracias Cinco lucasas Adelante Buenas tardes O sea que la dirigencia De club concursado De decirle a Met Salgan por atrás Con su camiseta Al revés Fue de expertos El año 2020 Ya pues cabezón Argumenta bien Ahí sí me perdí ¿A qué se refería? A si es una dirigencia modelo Por haber cerrado el 2020 Del año del descenso No Cuando hablamos de institución modelo Que de lo que se habla Es de cristal De cristal Alianza Que va a ser institución modelo Los hinchas Sí siguen avanzando Pero Innova Viene error tras error Desde mucho antes Ya Dos Dos lucasas Cesar RR Mucha gente No se lo escuché Estando en el mismo hotel Mucha gente No se lo escuché Estando en el mismo hotel Ala Somos muchas voces hablando Claro Somos muchas voces hablando A ver Andrés Oscar Jonathan Zambrano Rojas Bartu No seas paloma Es difícil que te auspicien Para Colombia Mejor pide para Arequipa Pero la avenida Que es más barato En bus Saludos a la fotógrafa argentina Qué casualidad Déjame soñar Déjame soñar Que hubiera podido ir a Colombia Déjame soñar hermano Hay que soñar Señor fiscal Papichulo Joker Siguen filtrando chats Y ahora super chats Vamos a No filtren No filtren Vamos a hacer seguimiento a eso A ver Señor Osores Señor Osores El primer inmoral es usted Que avaló el regreso de Oscar del Hostal A fútbol en América No tiene cara Para criticar A la federación Mira no es mi decisión Pero recontravalo al chato Me gusta tenerlo otra vez ahí Al chatito Aquí Este no es el club De los perfectos Así que Todos Todos El chato está de vuelta Y me da mucho gusto Dale Seguimos Vamos a hacer el imperfecto Y el otro chato se fue Pero son detalles ¿Cuál chato? Ya ven Ah se fue exitosa Se fue exitosa Oye Sammy Robert Asumari Sammy es el nombre que usa en las noches Robert en las tardes Y Estefano en la mañana Solo quiero Es que no me puedo voltear O sea no me puedo voltear ¿No te puedes voltear loquito? Ya me volteé varias veces No menos por necesidad Pero me quedé y lo empecé a hacer por placer Solo quiero decir que el señor Medina Dijo en enero Que la U ganaba en la apertura Posdata Saludos a mi hermosa Scarlett Witch Angel Olsen Lo que mencionamos fue que Universitario dentro de los equipos Era candidato Pero los que veía firmemente Como con opciones de título Eran Sporting Cristal Y sobre todo Melgar Eso dijimos Estamos regalando Tengo como comprobarlo Así que a mí no me engañe ¿Qué? Si no Seguimos A ver Andrés Hay algo más 606 likes Oye sin pedirlo Hasta 400 Nos metimos una parada Bueno estamos regalando chamba Como campeón Si ya llegamos al final ¿No hay más super chat? ¿No hay más comentarios? No hay más No hay más Perfecto ya listo Entonces queremos hacer una Loquito acá ¿Qué pasó loquito? ¿Qué pasó? Ah Ya pesa Ay Chamares ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una No es esa Es medicina natural Claro ¿Qué haces? Su San Pedro Lo quiere prender ahorita Ah ya 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 Perdón 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 Pero metemos nomás Loquito ¿Qué traes ahí loquito? Perdón 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 A ver Loquito no fumes No Señor No señor No Loco Alan ¿Qué es eso? No No Guarda Guarda Y encima con sabor a plátano Increíble Este señor Oye Redoxón ¿También está malo? A ñoño en la fiesta de la buena vecindad Hombre ¿Todo eso está en tu bolsillo? Es increíble Qué chiquito Oye este parece el chavo en la fiesta de la no El chavo para que saca a sus papitas de todos lados Le cayó la Ñoño No tengo madre linda Pero ya consiguieron A ver ahí está Seguimos Ya Entra tú Eso Eso Entra 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 Seguimos Seguimos Salta Y ahí está el gran patito Cumpleaños Group de los Pokémon Ahí está mi causa Cumpleaños El cumpleaños de Seba Buena 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 Muy bien Gran Seba Gracias gente ¿Cuántos años cumple usted señor? 22 Seba Manrique 22 añitos 22 añitos Qué lindo En esa época estábamos pensando todavía No habíamos fracasado en la vida No 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 Estamos En el quinto vuelo Bueno Seba ¿Qué ha pasado con Techera? Uy no Lo ha dislocado Bueno va a venir toda la semana Ah por eso ha pasado Bueno el gran Sebastián está cumpliendo años Es parte del equipo de producción Hace un muy Hace un muy buen trabajo La gente fiel lo sigue En sus redes sociales también Y nosotros le deseamos un Feliz cumpleaños hermano Papá Bueno Bravo Bravo Qué lindo Buena Seba Buena Buena Fuente el trago Fuente el trago Fuente el trago Fuente el trago ¿Qué pasa? Buena Seba ¿El cariño? Buena mi hermano El fuego lo tiene loco Está pegando flaco No seas pende No Está prometido No Audífono está ahí tirado No No fue ese audífono ya ¿En qué mala hora dejé ese vicio hermano? Bueno No importa Ay tu plata Bueno Ahí está Hagamos la fin ¿Eh? Disculpa No tengo Sí pero no tenemos Jan creo que tenía el cendedor Jan Bueno ahí está Bueno ahí está Hagamos la pinta Claro Hagamos la pinta Ahí está Ahí está Ah que lindo Bravo 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 Feliz cumpleaños Seba Feliz cumpleaños Seba Feliz cumpleaños Seba Que la pases muy bonito Gracias Y que te quedes con nosotros Por mucho tiempo Lamentamos haber estado así asados Pero está bien Unas palabritas de acá El señor director No Seba bueno Ya con nosotros Tiene casi seis meses No Él estaba Estaba en la producción De América de Deportes Y bueno Tú vives entre Estados Unidos y Perú ¿Verdad? ¿Cómo es la historia? Cuéntanos un poquito No que ya me voy en septiembre A vivir ahí a estos Ayuta ¿Te vas a vivir o vas a seis meses? No, me voy a vivir ya Jodas Es lindo Estados Unidos Es bonito ¿Cómo? ¿Piensas lo mismo o no? ¿Tú quieres que vaya a vivir a Rusia? Me voy a vivir a Alemania de pronto Pero bueno Es bonito también Hermoso, hermoso Hermoso No, pero no Pero Seba se ha vivido allá Ha vivido allá Y bueno Seba es parte del equipo de producción acá Es el hijo del gran Carlos Manrique Y está hoy día cumpliendo No, el viernes cumpliste, ¿no Seba? El sábado El sábado, 22 años ¿Tú qué edad tienes techera? 21 21, tú eres el machibolo ¿Y tú Angie? Yo soy el más pequeño de acá, ¿no? Con Angie Ah, Angie Y techema Exacto Sobre todo, sobre todo Yo tengo 23 Se cortó el pelo el señor Pablo, ¿ah? Se cortó el pelo Pablo, ¿ah? Ah, para la ocasión Increíble Nada, Seba Ya, pues lo que quieras decir, pues Ahí está el micro No, nada Gracias a todos La verdad Los estimo mucho Y nada No, no esperaba Que haya hecho Está bien, mejor Pero nada Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Buena, 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 buena Claro que sí Qué lindo que es comer y trabajar Listo Gracias ¿Dónde piso todavía? Sí Homero dejó piso Homero dejó piso Ah, bueno Está bien Podría hacerlo comido ¿Va a almorzar? ¿Va a almorzar? ¿Ya no hay piso? ¿Va a almorzar lo que va a almorzar? Ya no hay Ah, ya fue ¿Cómo comiste ahí, Barturén? Que rico comiste Ahí nos dijo No, no, no Una comió Claro Por eso hablo del nombre racero Chicos, nos reencontramos mañana a partir de las dos Ya ustedes saben que en la práctica de este programa ni hablar dura una hora Pero encantado de que compartas Dime, papá Sí, no, solamente quería decirles que mañana posiblemente con contrato en mano vamos a ser futboleros 2.0 Con el contrato de Gareca Porque la reunión ya aparentemente ya terminó y hay humo blanco Ah, su madre Ricardo Gareca posiblemente se quede en la selección peruana cuatro años más Ahí está Y muy a tu pesar, por lo que entiendo No, 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 lo digo en condicional porque no es algo que se haya consolidado Pero mañana tendremos más información Recuerda que lo escuchaste aquí primero Nos reencontramos mañana a las dos Permiso, gracias Chao, chao, cuídense, protéjanse Chau, chao, cuídense, protéjanse